¡Uy! Todo empezó por los recolectores y los humildes como roedores ¡Ratita! Después la cacería para salir de la rutina del día a día Sé que vino un rayo, un fuego, un fallo y nos comimos hasta nuestra tía Tormentos, sispos, mares, fuegos, truenos, vientos, todos eran dioses No sé tanto de mi propia historia ya que me falla la memoria Soy un humano rancio repitiendo un discurso de victoria Por ahí escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de nueve Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos cada vez que suele Queridos humanos, pequeño errorosito Queridos humanos, queridos humanos, pedimos perdón por tanto mal Queridos humanos, queridos humanos Ay, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas Y especialmente a Tamara Kinderman que me acompaña a mí a mi derecha Buenas tardes, Lucas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy radiante Como el sol, como esta ciudad, como esta bella ciudad La veo a Mila también a mi derecha Lo veo a Inti Bonomo que ya está trayendo a su foquita atada Lo veo a Ale Grandi acá guardando cosas en un estuche Y lo veo a Damián ya listo y presto para hacer este bendito show Bienvenidos Queridos humanos Queridos humanos Queridos humanos Queridos humanos Que no entendemos Siempre las entendemos por la mitad Hay un momento de la noticia Donde uno ya debería ser ingeniero Para entender la noticia ¿No están muy claras? Ah las noticias de hoy Perfecto Necesitaríamos un Facu Como el oyente de ayer Para que nos explique la trastienda Y podemos llamarlo Facu Para mí ya dijo bio no sé qué Para mí es nuestro consultor de todo Sí Todo ciencias Hay un oyente que salió ayer en el 5 datos sobre Que es más inteligente que todos nosotros Sí No me refiero a nosotros Como grupo humano acá en Vorterix Me refiero a A la humanidad Sí A todos ustedes también del otro lado Seguramente Hay un tipo que es superior y que se llama Facu Sí Noticias del espacio tendremos hoy La veo a Mila que también nos va a traer una agenda cultural Sí Lo veo a Inti ¿Lo ves a Inti? Es temprano que ven a Inti Al que no veo Sí, sí Porque le gusta venir a comer Al que no veo es ¿Hay comida? ¿Hay sushi ahí? No Ya fue la semana pasada Al que no veo es al 1 No, no lo veo tampoco El 1 no está Ha perdido el espacio El 1 La pregunta Salió a arreglar la nave y nunca volvió Sí Sí Se quedó colgado, atado De la cosa esa que es muy frágil Porque después nosotros vemos las imágenes Y decimos posta que se te suelta eso Y no te frenan No te frenan No Quedás perdido en el espacio absolutamente Tenés que a lo sumo tratar de llegar a la otra estación espacial Que en nuestro caso es otra radio Tenés que tratar de llegar como A propulsión, ¿no? A propulsión hasta urbana ¿Te imaginás que realmente estar en esa situación Donde estás a propulsión en el espacio Y tenés que ir para allá Porque las simulaciones son simulaciones O sea, imagino que sirven de mucho Pero en un momento decís Bueno, este es el momento real Estoy en el espacio Todo en algún momento es un momento real Claro Esa es la peor parte de las simulaciones Y decís, estoy en el espacio Estoy en el espacio Y si toco mal los dos botones Algo para allá Y tengo que ir para allá No te podés confundir derecha con izquierda No podés No es como, viste, como estacionar el auto Que es como, bueno, yo hago así Lo toqué un poquito al de atrás Yo que no manejo, pero es eso Es como, bueno, primero La primera es para probar ¿Entendés? No sé muy bien para qué lado va Cuando estoy estacionando La primera es de prueba Para ese lado no es O sea, vos cuando hacés marcha atrás Sí Por eso, por algo no manejo, ¿eh? Tenés que chequear cuál es cuál Sí, sí, no, no tengo idea cuál es cuál No tengo idea cuál es cuál Es al revés Pero eso, te hago una pregunta Es al revés, Alejandro Brandi Es al revés de como Claro, o sea, si vas para allá Claro Yo solo tengo internalizado, pero Claro, pero lo tenés que internalizar Sí Porque en el momento Si no manejás seguido La primera es de prueba Imaginate si eso lo tenés que hacer en el espacio El primer chorrito es de prueba Y tenés tres El primero, a ver, es tres chorritos Era el de la derecha o la izquierda Y se fuiste Porque encima Eyectás Te eyectaste Y te pasaste con el otro Sí, sí, sí Te quedaste así Ajá Ay, qué mierda estar en esa situación Tenés que ser muy Tenés que tener la mente muy, muy entrenada E incluso Así y todo El momento de la realidad Nadie te entrena para eso Ya está Soltá, soltá Porque vas a morir en el espacio Bueno, cuestión que el 1 Se nos fue para arreglar una cosa Y Creemos que se soltó Y está flotando hacia los satélites El 1 puede volver en cualquier momento El 1 puede volver en cualquier momento O sea, puede caer en cualquier momento Sí Es real que la época del año Al 1 no lo ayuda Arrancamos recién ¿A quién ayuda? No Arrancamos recién Váyase a dormir, señor No La primavera Yo me refiero a la primavera Bueno, la primavera sí Yo me refiero no a la época del año No, casi Pero ya viste que el clima está como ¿Qué van a hacer para el día de la primavera? ¿Qué van a hacer, Lucas? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Saltalentario? No, Plaza Francia Voy a ir Esperá, cae un día de semana Vamos a estar acá A ver ¿Hacemos un picnic? Ya te digo Creo que cae martes que viene o miércoles Sí, sí, miércoles Sí, miércoles que viene Miércoles que viene Bueno Hacemos un picnic primaveral Salimos de acá Y los oyentes traigan comida Y nos vamos con todos los oyentes Con todo el Twitch Y con todo Flow Y con todo YouTube Sí Ya hay que ser Al planetario Al planetario Tiramos unas mantas Sí Mucho alcohol Es lo que no se puede hacer en el planetario Ah, no se puede ¿Quién nos va a venir a frenar? La policía Policía, policía Directamente ¿Qué dice? No se puede tomar acá O sea, ¿quién nos va a venir a frenar? ¿Dónde viste un policía? La policía, la ciudad Bueno, lo escondemos Lo ponemos todo en latitas de coca Así como, ¿no? En bolsas Nos hacemos los yanquis Y agarramos esas bolsas de cartón Claro Que meten los whisky Y todo eso que ves en las películas La de los lingeras yanquis Sí Y después le decimos Al policía Le decimos ¿Qué tores? ¿Qué tores? Señorita Creo que podríamos ¿Sabes qué? Creo que es una buena Es una buena excusa Pero Lo que deberíamos hacer O sea, lo que a mí me parecería más correcto No es No es que Transmitamos desde el planetario Ni en pedo Ponemos música acá Y nos vamos con todos los oyentes al planetario Tu idea es peor Yo dije Transmitimos Y después Nos vamos todos juntos de acá En una combi A mí me parecía sensacional Como decirle a los oyentes Che, miren Vamos todos al planetario a hacer un picnic Nadie va a estar escuchando la radio No hace falta que la hagamos La gente No tiene feriado el día de la primavera Pero se lo piden Es un día laboral Es un día laboral Agarran Usas un franco compensatorio Alguna cosa que tengan ahí archivada No, va a tener que ser tipo 6 Se van sumando Se van sumando Un moviluki, eh Ojo, un moviluki Era buscar Uy, me parece Me re deprime Tipo todos Pendejos adolescentes De 15 años Festejando el día de la primavera Las piñas terminan Sí, todo mal Hay que terminar las piñas, sí o sí No, en un momento pasaba En un momento pasaba Muy 2000 Muy 2000 Pasa, pasa, te lo sabes Ah, ¿sigues pasando? Contame Ah, no, Nico asiente como muy 2000 Después de la crisis del 2001 Era, sí, sí, otro tipo de gente Hoy ya no, directamente Es como que Todo muy brech hoy Van a ver, a ver, muy patotita Siempre va a estar Patotita Pero para mí la época así como del 2001 Viste que siempre lo que pasa en la sociedad Es como que se traduce automáticamente En música En cosas que pasan Y ahí fue como que, no sé Había como un nivel de violencia Y de, no sé Todos los días de la primavera Terminaban con piñas De alguna forma No entiendo por qué pasaba Qué cosa Parece que el año pasado también pasó A ver, la primavera terminó con una pelea en la calle En el parque de Mayo Bueno, sí, se ve que sigue pasando Está Bueno No, no se solucionó eso Pero bueno, cuestión que ustedes dicen Que deberíamos transmitir Yo digo que vos tenés que ir a hacer un Moviluki Está bien Y que la gente puede traer cosas acá Y hacemos un picnic en vivo Ah, ¿en serio acá? Que las traiga acá Luqui se pierde Se pierde el picnic ¿Pero cuánta gente querés meter en el estudio de radio? Sí, los que entren Diez Diez, quince Bueno Bueno, en el espineta entran como Sí, veinte Estamos abajo En el No, deberíamos hacer que es muy incómodo para la cintura De última armar el picnic ahí atrás Sí Con una mantita Eh Luqui Acordate también que te escucha gente afuera de Buenos Aires No, sí, sí, lo tengo claro Se toman un avión o un micro o un tren Y vienen al picnic, al planetario Una boludez Una boludez Ponemos una mantita Y hacemos el picnic acá atrás Y transmitimos directamente desde el suelo con los micrófonos La cinturita te la devuelvo No, no, pero estamos acá Yo quiero estar al aire libre Quiero respirar el air Bueno, sos la encargada de hacer el móvil entonces Vos sabés que si me das pase libre no vuelvo, ¿no? Vos sabés que si yo salgo de acá No tiene el teléfono No hay una mierda Nunca más entra el Zoom O sea, como No pasa nada Me fui a mi casa Pada el celular cuando está bajando la puerta Sí, sí, sí Claro, me fui a jugar Zelda a casa Eh No, podemos Yo creo que deberíamos hacerlo todo acá Con un espíritu Sí Y después O que no sé Y que nos proponga la gente que podemos hacer Pero para mí Cerramos y decimos Bueno No vamos Y nos encontramos No sé Salimos de acá a las 3 4 A las 4 A las 2 y media salimos acá Sí Y nos encontramos a las 6 sí o sí Así la gente puede salir del laburo Obvio que hay un montón que no van a llegar Pero bueno, los esperamos Los espera Lucas Digo, ¿no? O sea, los espera ahí Lucas Sí Me gusta Te usamos de bandera 6 de la tarde puede ser 6 de la tarde puede ser Me copa Miramos el atardecer juntos Pasa que ahí ya Cazamos canciones Ahí va a ser un frío Ahí empieza a refrescar y pasan algunas cosas Bueno, llevamos guitarra, obviamente Lo que pasa es que a las 6 de la tarde ya te empieza a pedir como fernecito Es distinto Pero llevamos a fernecito En las bombuchas, boludo Las bombuchas de Fernen De grande va a estar escondiéndose para tomar Ale, vende sustancias Está todo organizado Terminan todos presos El programa ¿Por qué alguien va a vender sustancias, boludo? No hay dealer Al día siguiente Ay, Dios Al día siguiente ¿Qué digas eso que después me escribe la gente por Instagram? ¿Vos vende eso? No, yo no vende nada Bueno, boludo Ayer tuve que tener una charla con Paula Para explicarle que no todo lo que decimos acá de verdad Porque Porque primero me hundió al aire Ahora te voy a hundir yo a vos Y así sigue la cadena Vos lo hundís a Tamcha Tamcha hunde a Dami Dame hunde a Nico Y así Qué hermoso equipo Qué hermoso equipo No, pero es verdad que sería interesante también Que tipo Titular Ya salimos con lo de Bragado Estaría bueno también un titular como Bueno Quedaron detenidos los conductores Amarillita todo Sí, se quedaron detenidos Por Y se cagaron a piñas Sí, también Con los oyentes ¿Por qué pasó eso? Se encontraron con oyentes y todo terminó en caos Hermoso Viendo a ver que Linda Publi Linda Publi Nos vamos para arriba con esa Y cuán creativos se ponen los de Crónica TV con las placas Estaría lindo Un lindo festejo Dicen que lo importante es que hablen de vos Si hablan mal o bien después vemos Así dicen A mí no me gusta eso No hay mala publicidad No hay mala publicidad eso No hay mala publicidad Yo te digo En qué momento hay mala publicidad En el momento en que empezás a sufrir un montón Con lo que está pasando Claro O sea En el momento en que hablan de vos Y hablan mal de vos No hay Salvo que seas un psicópata Sí O sea Salvo que no tengas un chip instalado Claro Si hablan de vos mal en los medios Lo sufrís un montón Ajá No dormís Sí, no, no dormís Es horrible Tenés razón Pero es lo que vamos a tener que hacer para que levante Ok Es la que se viene Así que preparé para no dormir Bueno, entonces Feliz día de la primavera Falta, falta, falta Vayan preparándose Porque en el día de la primavera Nos cagamos bien a trompadas En el planetario Nos cagamos bien, bien, bien a trompadas Tomamos Ferne Comemos unos sanguchitos de miga Me estás jodiendo que pusiste esto Uy, porque quiero hablar de un tópico No lo adelantes, no lo adelantes No, no, porque necesito que disfruten este tema conmigo Calla, calla Ay, voy a abrir las ventanas Me chupa huevo la iluminación, Nico Perdón, voy a abrir las ventanas del estudio porque Ya te siento, primavera Una de las ventanas Una de las ventanas Y mirá cómo se conecta con lo de la primavera Fuimos ahí casi intuitivamente Hoy a la mañana salí a caminar Porque me gusta salir a caminar Y estaba soleado Y el solcito estaba divino Porque tenía que escuchar muchas cosas Y dije, me voy a clavar los auriculares Y voy a salir a caminar O sea, modo trabajo Pero disfrutándolo Y de repente Terminé de trabajar Y todavía me quedaba un ratito para volver a casa Y me puse a escuchar música Entré a Spotify Y sonó este tema que escuchábamos recién Una vez más Y automáticamente One more time Una vez más Y automáticamente yo dije Este tema yo lo tengo vinculado Siempre, siempre, siempre Esta canción nunca me pegó mal O sea, siempre me pegó para arriba Si ya estaba arriba Me puso más arriba Si estaba más o menos Me ponía un puntito arriba O sea, hay canciones que siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Te tiran para arriba Pase lo que pase Sunshine Re Esta es Esta es una de las tuyas Esta es una de las mías Pero no, no, no No se lo pedí Dami lo puso directamente No se me leyó el cerebro Yo quería buscar Como para armar una playlist Pero no Que no haya dudas ¿Me entienden? Que no haya dudas de que te levanta ¿Nosotros o colaborativa? Gimme, gimme Para mí colaborativa Ahí va Chau Ahí va Este va también Esta Tenemos que hacer una playlist Mirá, la voy a abrir ahora Pueden ir proponiendo igual ¿Vamos a hacer una playlist? Sí, vamos a hacer una playlist En vivo Pero temas No puede ser tan subjetivo O sea, no puede fallar ¿A alguien le deprime One more time? Sunshine A nadie Sunshine Reggae No te da frica por ahí Voy a poner Crear playlist ¿Qué le ponemos de título A la playlist? Pega bien Super soleado Pega bien Pega bien Dale, ponele pega bien ¿Por qué no, Ale? Y bueno A ver si dice el tema Santería Santería, por ejemplo A mí a veces me pega re mal A mí me pega para la mierda Santería Sí, a mí no me pega bien Pero para, nos vamos a poner de acuerdo Todas las personas de Twitch Con nosotros dos Tienen que ser indiscutibles Yo creo que Yo creo que le tendríamos que dar Total libertad A la gente de Twitch En la playlist 100% total libertad ¿Tenemos cuenta de Spotty De Queridos Humanos? No Vamos a hacer una cuenta De Spotty de Queridos Humanos La estoy haciendo con la mía ya No sé Porque la tengo abierta acá Hagamos una cuenta Bueno, a ver Hay que crearla en el momento Es un garrón Es un garrón No, hagamos una cosa La armo acá Y después cuando terminamos el programa La armamos y la pasamos toda Pero quiero ir sumando acá Bueno, a ver Yo voy leyendo lo que dice la magic One more time Entra de one Mirá Last time to London Ey A ver, andá probando Vayamos probando A ver cómo la sentimos Es muy importante ir sintiéndola Sunshine reggae la agrego Sunshine reggae ¿Ves cómo arranca? Esto es imposible que te la baje También Adentro Adentro Adentro, ¿no? A mí me da noche igual Arrancando la noche A romperla ¿Qué tal me da medio noche? No me da tan sunny Ah, pero pega Ah, pega bien Igual la consigla Es que pegue bien, ¿o no? No, pero está bien Porque tiene que dar Tiene que sentirse como así ¿Ves? Yo decía Uptown Girl, por ejemplo Uy, de Billy Joel Sí Recontra pega arriba Funky Town están diciendo Yo te leo Chic de Freak Out Yo les voy tirando Pará de a poco Voy a ir anotando No puedo ir de a poco Porque el Twitch Está poniéndose todo loco El Twitch Esto también Es luminoso ¿Qué más? ¿Mr. Blufftie? Nico Move your feet The Junior Senior Está buena Muy buena ¿Qué más? Gorilas 19 2000 Tengo una de capas Que les guste, ¿eh? A ver Uy A ver Me encanta ¿Vos sabés que a mí No me la su... Me encanta No me pone... No me pega bien Te tiene que pegar bien Te tiene que poner feliz A ver ¿Cómo les va a pegar? No, canciones I'm a Believer De Smash Mouth I'm a Believer Sí, esa también es Recontra arriba ¿Qué más hay? Esta para mí no entra A ver September there With and Fire Yo voy tirando A ver Esto también es arriba Si o si Esta es de día, ¿o no? Es para salir a pasear Con el burro Aparece unos lentes de sol Y salir a caminar Por la playa También es un poco... O ir al cine Con chicos también Es mi horrancia Pero no importa A mí me hace feliz Me encantan las conexiones Que una canción Establece en la mente De cada uno ¿Qué es nuevo? Es en prima lejana Prima lejana puede entrar Prima lejana Podría entrar Pega bien a todos O solo a mí Yo quiero escucharla Para terminar de definir A mí me pega de lina Esta es medio A Nico Hay una parte Que le toca Una parte medio oscura Del vínculo con los niños Te dicen que pongas La play de Shrek Directamente Ya está De repente se imagina paseando Los primitos por el cine ¿Qué opinás? A mí me pone muy Muy hiper A ver Sí, este tema Así o sí Onda Que si estás medio depre Lo pones y te No, no Pero tiene que pegar bien Están poniendo cosas Muy para ponerse perfume Y salir a la noche Chicos No rain Blind melon ¿Qué opinás? Podría ser un super graso All right También me parece Que tiene ese estilo A ver esta No, no te puede no gustar Osito de peluche De Taiwán También puede ir Ay, a mí me hace medio mal Es lo que a mí me pasa Con lo de la prima lejana ¿O te pasa? Ah De Archie Sugar Este rando musical Me hace acordar Al cumpleaños de Opero Que era un tema Tras otro Pero ¿Por qué íbamos pasando? Pasábamos Cada uno que ponía Un tema distinto Era DJ capricho Boludo Era DJ bipolar Porque era Pasaba uno Después pasaba otra Cambiaba un tema Los pericos Era la compu del pueblo ¿Quieren que la agregue? I got a feeling De Black Eyed Peas También Es muy de noche Pero se la levanta No, a mí me da una ansiedad ¿En serio? Me da un ataque de pánico I got a feeling Porque te obliga A pasarla bien Es como Hoy a la noche La rompés sí o sí Mal ¿Qué pasa si no la rompo? Que me mato A ver, están diciendo Libby la vida loca Waka Waka ¿Culo de IKB? Pero te pone A ver Sí Pero Que te pega bien Yo creo que por los caños Por cómo entra A ver Probemos con culo de IKB O Jennifer del Estero Alguno de IKB Alguno de IKB Tiene que ser de ellos Y que no fallan Jennifer del Estero A Cerejé Dicen No, no sean malos A Cerejé Me ponía re rebotín Gracias Gracias Gracias. Gracias. Y este te levanta. No me acordaba de esa intro para nada. No, yo tampoco. Yo tampoco. Debe ser la extended version esta. En realidad ustedes conocen la radio edit. Ah, el radio edit. Sí, claro. Sí, esto es como que si estás deprimido viene un chabón, te agarra así, te levanta y te pone parado. Cachetazo con la mano abierta. Te pega un cachetazo así. Y te dice, vamos, vamos a la vida, vamos, vamos a trabajar, vamos. Es lo que igual que a cada uno le pegan diferentes cosas bien, ¿no? Porque hay un montón que me dan ganas de morir de lo que estoy haciendo. ¿Y Chiper Alto? No, me hace concha. No, no hagas eso. Ya te expliqué lo que me pasa cuando suena ese... Pará, Mika Grace Kelly, hay cantidad... Ya no la puedo. Yo a Mika no, no, me hizo mal. Tiene un solo tema, ¿no? Che, acá hay, ¿eh? Hay un montón. Más todo lo que están... No, el Twitch está encendido. ¿Algo en castellano? ¿Alguna de las falopas que te gustan a vos sale? Tipo David Guetta, Bici, esas cosas. Acá dicen... Sex Bomb de Tom Jones. Es sexy, pero te pone... Puede ser que te levante, ¿eh? Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Voy a anotar Sex Bomb. Sex Bomb. De IKB, ¿cuál anotaste? ¿Anotaste alguna o no? IKB, alguna. Como Ali de los Piojos te pone... Sí, recontra. Sí, pero te pone alegre, alegre. Sí. No, es medio en el sentido... A mí me pone así como... Sí, claro. Es como... Uy, Pump Up the Jam. Esta Avicii tiene que entrar, ¿eh? A ver. Me gusta. Avicii. Ah, bien, Ale. Esta te dije el otro día que era así. Muy bien. Es roscura esta, en realidad, ¿viste? Dicen que por esto lo boletearon. Súbile. Por videoclip. ¿Está soleado en todo el país? ¿O nos están viendo desde algún lado donde está nublado? Está explotando el Twitch, ¿o? Uy, tomo de Bersuit también es más... Pero es más fiestera. No sé si es así soleada. Pero es auténtico decadente, falta, ¿no? ¿Cómo te gusta el agua sucia, Ale? Por Dios. Este tema no es medio una denuncia. Es medio raro el tema este. No, fue una denuncia a la pedofilia. A la Pizzagate. ¿Al qué? Al Pizzagate. ¿Qué es el Pizzagate, Nico? ¿Cómo que no sabes el Pizzagate? ¿Qué es el Pizzagate? No, podés buscarlo y es muy largo. Ay, Nico, me diste tarea para el hogar. Acá en Bragado está muy nublado. Dicen saludos a Bragado. Este, a mí también... Acá te la rema. Ni siquiera me gusta esto, pero hay algo ahí que es como... Dale, sos un humano y hay sol. Tenés que salir. Porque sos un mamífero diurno. Dale, anda, reproducite, mamífero diurno. No sé, se conecta con algo muy primario. A ver, por ejemplo... Dance de Justice, Chica Gibson. Sí, más vale. ¿Cuál tenés ahí para seguir, Dami? Uno de Jamiro, mirá. A ver. ¿De Ramiro? A mí con este no me pasa, boludo. Porque está tan quemado. Yo lo amo, pero no me... Pero, o sea, es como estoy muy tranquila en mi casa. No me dan ganas de salir al sol. A mí no me termina de... Ya está, ya es como que lo gasté, este. Búscate, a ver, por ejemplo... Quiero ver qué me pasa con... All Right de Supergrass. Quiero ver si también... Ese lo ponemos bocha. Pero quiero ver si me pasa lo mismo. O sea, si es uno de esos infaltables o si... Sí, sí, sí. Medio que te obliga, ¿no? También estás bien. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Dale, 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 dale. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estás anotando? ¿Anotamos Supergrass? Sí. Creo que sí. Va excelente la lista. Lo que va quedando. Lovejack de B-52s. Ese a mí me pone para arriba. A vos también, ¿viste? Es tremendo ese. La cabaña del amor. Sí. Lovejack. A ver qué nos pasa con, por ejemplo... Sí, este funciona, este funciona. Surfing USA para mí no... ¿No? ¿Surfing USA? ¿No? Bueno. Ya lo tengo como medio como... Uy. Están tirando unos hermosos. Este. Es excelente. Sí, el Twitch está muy, muy zarpado. Ay, pará. Never gonna give... Me voy a poner dos. Me encanta. Gonna give you up. Este te levanta sí o sí. Nico empezó a saltar en el control. Sí. Nos adelantamos a la llegada de la primavera. Te lo de un día entero. Y estamos armando una playlist que no falla. Dale gas, súbile. Ahí llegan los mensajes de ustedes. Manden, manden. Hoy, hoy acabamos de tomar una decisión de producción, que es que la playlist la hacemos todas nosotros, entre ustedes y nosotros, levantamos, le pedimos disculpas a Nick Olivier y a quien amamos porque musicaliza el programa todos los días. Él es el responsable de la música que suena en este programa, que es excelente. Pero hoy vamos a levantarle toda la lista que programó y van a musicalizar ustedes y nosotros. El pueblo, lista, que tenemos armada hasta ahora. Algunos que ya entraron, otros que veremos. Uptown Girl, Mr. Blue Sky, Move Your Feet, Gorillaz, ¿cómo se pronuncia? 19, 2000. Sí, sí. I'm a Believer de Smash Mouth. Sí. Posibles. September de Earth, Wind & Fire, No Rain de Blind Melon y muchísimas más. Ahora venimos después de la tanda. Mándense un mensaje al 11 40 41 9 6 6 0. Hoy viene muy musical y muy bello, muy soleado, muy para que te levantes sí o sí. Queridos humanos, un día sin reír es un día perdido. Queridos humanos, hasta las 16 en Porter X. Bueno, hay muchísima polémica acerca de si unas te deprimen o te levantan sí o sí. Sí. Tenemos mensajes al 11 40 41. ¿Qué dice la Genchi? Ah, van a cambiar, van a cambiar. Bueno, pará, ahí va. Red Hot Chili Peppers, Californication, pelotudos. No, pará, 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 pará. ¿A cerrar el mensaje, sí? ¿Cómo vas a decir pelotudos al aire? Red Hot Chili Peppers, Californication, no. Can't Stop, a ver, elijamos uno de... Pero, 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 perdón, ¿no? Pero, ¿cómo te va a poner para arriba Californication? No, por eso, para mí es imposible. Está toda hecha para que reflexiones, viejo. Pero pregunto, de los Chili Peppers, ¿cuál sería la que no falla? Por ejemplo, Can't Stop. Aero Plane. ¿Estás segura? Sí, porque tiene un coro con nenes. Cuando hay coro con nenes... Ay, me da raro siempre. Estamos andando. Aero Plays, arriba. Aero Plays, arriba, arriba. Esto no hay... A ver, poné Can't Stop. Háganme caso, ahora escuchamos Aero Plays que no falla. Ya sé que no falla Aero Plays. Pero ponete Can't Stop de los Chili Peppers. Para mí Can't Stop... Arranca muy, que te la vas a llevar allá y cae después. No, para mí no cae. Escuchalo, escuchalo. Pero no es que te ponga... Te tiene que poner como... Es verdad, pero este me la sube mucho. No, es una línea fina, ¿eh? La sube, pero no es soleado. Claro. La sube, pero como para pogear. Ahí viene. ¿Dónde está el sol? Se nubló. Qué ganas de salir a patear Tacho, boludo. Se nubló y... Y hay viento. Ahí viene, arriba, arriba. Ah, no. Ah, no. Es verdad, tiene eso. Pero me gusta Can't Stop. Bueno, está bien, no entra. Y Aeroplane entra, entonces, sí. O Danny California. Aeroplane empieza con esos acordes suaves, como... Y vos ya decís... ¡Uy! Sí. A ver, Aeroplane. Bancalo, bancalo. Ahora tenemos que escuchar un poco más de eso. Che, me gustó igual. Danny California también podría haber sido. A ver. Pero son todas muy... Mirá, 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 escuchá. Uy, me está dando calor. Aeroplane, anotada. 24 grados. ¿No saben la forma precaria en la que estoy anotando acá en la computadora? O sea, lo precario que es esto en el otro lado. No saben lo precario que es. Yo tengo otra de los Chili Peppers por ahí. ¿Cuál? A ver. Los Chili Peppers no es una banda que te la suba, chicos, ¿eh? Estamos buscando en... ¡Ey! ¿Sabés que sí? Universal Speakers. Sí, este es medio Billy Joel, medio Afton Heber. Este es mejor que Aeroplane. Sí. Para lo que estamos buscando, ¿eh? Estamos buscando la perfección. Yo diría que sí. Sí, este está bien, ¿eh? Dami, acertaste. A ver. 11, 40, 41, 9, 6, 6, 0. Hola, chicos. Hola. Rocket Party. No me acuerdo quién la canta, pero esa canción está buenísima. ¿Rocket Party? ¿Rocket Party? ¿Rocket Party? Levanta. ¿Rocket Party? No conozco Rocket Party. A ver. Un carro que parte. A ver. Mientras tanto van diciendo azul de Cristian Castro. ¿Puedo yo uno, que creo? Sí, a ver. ¿Nos vas a mostrar? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te acercaste al micrófono y te... Dejalo, nos va a mostrar. Él es así. ¿Te da soleado, Nico? Bueno, sí, de eso, ¿qué puede estar? A ver. Uy, dicen en Twitch. Todo tiene como un velo de... Hum, te bam, de los chili pepperos también era buena. Higher ground. Lo que pasa es que es de Steve Wonder. A mí me... Pega en el palo y sale, Nico, para mí. Me es medio desayuno, café con leche, como me es eso, pero me falta el afuera. Todavía no arrancamos con este. No arrancamos, no arrancamos. No, todavía no te levantas de la cama, en el sopetón. Ah. Conecto acá, boludo. ¿Has visto? No se entiende nada el aire, ¿no? ¿Eh? No se entiende nada de lo que hablamos. Estamos hablando entre nosotros, con la gente. Conectalo, mandale. Yo mientras te voy leyendo. Eh, Feels Like Summer, de Childish Gambino. Uh, sí. Puede ser. Puede... No, pero son... ¿Quiénes somos nosotros para jugar, no? Ese me da vuelta ya de la joda. Me da vuelta que, bueno, ya fue la tarde linda. Sí, ya volví. Es un temazo. Amo ese tema. Yo también, pero es medio como, che, vamos a ir a la tarde. Pero no vamos volviendo, ya baja el sol. Claro, es como... No vamos volviendo porque baja el sol. Podemos resolver... Te tiro de acá desde la compu, porque tenemos medio troleado el Spotify de la compu de a mí. A ver, ¿podemos resolver este tema de los IKB? A ver, ¿cuál es el que va? Si es este, ¿cuál de los tres? Para mí hay tres. ¿O culo? Sí, da sol. Da sol, culo. A ver. Este va. O es... O... No. Mi nombre... No, no. Culo. Jennifer del Estero. Ojo con este, eh. Déjame pensar. Veo una canasta de picnic. Me pasa como el desayuno. Sí. Desayuno buena onda. Sí, sí, sí. Me va motivando para después sí salir y hacerla. Tenés razón. Es dejaste la bicicleta afuera, estás desayunando en un café cool. Ok, o sea, por ahora gana culo. Culo. ¿Y jugo? Ojo con esto. No, no. Es que no sé qué es. Lo estamos empezando a diluciar entre todos. Son temas buenísimos, pero le falta esa cosa que es como salí, salí, vestí, te estás afuera. Ya estás andando. Este me da ganas de ir a verlos en vivo. Claro. Claro, no, eso no es lo que estamos buscando. Bueno, entonces oficialmente el tema que ingresa a la playlist es culo, perfecto. Para mí, para mí sí. A ver, por ejemplo, ¿qué nos pasa si nos movemos un poquito más para el rock? O sea, si ponemos como Ali, por ejemplo, de Los Piojos. A mí me da mucha fiesta. ¿Nos hace salir? Me da fiesta. Claro, te da más fiesta, no te levantes. No hay noche, sí. ¿A vos también? Sí, y a ver, por ejemplo, ¿qué pasa con? Ramones, están diciendo. ¿Alguno de los Ramones? ¿Cuál puede ser? Que son todos alegres. ¿Sunday Morning? Casi todas. Uy, están escribiendo ya una banda. Esperá, de Ramones. No, muy bajo, ¿no? Muy bajo. Sí. A ver, mostrame. Ah, bueno, si no, ¿qué tenemos? Te muestro que hay Ramones. Mirá un Sunday Morning de No Doubt. A ver. Ah, pues, que a mí esa cosa da, me... A ver, ¿qué pasa? Se me pone medio... Pará, tengo una. A ver. Pone Superman Lovers o Superman Lovers, Starlight, creo que es. La versión radio, si la tenés, porque es larguísimo, si no la hay. Radio Edit. A ver esta, Starlight. A ver. No tardan. Esperá, ¿eh? Uy. Hay gente que está muy... Estoy anotando lo que da en Twitch, ¿eh? Están anotando, están anotando todo, Bruno Mars, todo. Escuchá, dale tiempo, ahí va. Sí. Sí. Sí, se abrió. Baila, Kinderman. Entró, Stan. Le subo el volumen. ¿Qué hago, bailo? Porque se me están moviendo los pies, Lucas. Se me están moviendo los pies. Uy, no sabés lo que son esos pies. Están anotando, un morro. Sí. 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 Acabamos de decretar también Que hoy hay baile loco en Mímica Sí, hoy hay ¿Qué trajiste? Me lo robé de la cocina ¡Uy! Esto es radio, ¿eh? Ya llegó el uno, lo vemos del otro lado del vidrio Y esta playlist sigue creciendo Y acaban de tirar uno que yo creo Díganme si va o no va también Y quizás nos vamos a la tanda con este A ver si te pasa Ojo Ah, sí ¿No? Pero para... ¿No te levanta? Para romper todo me levanta Para mí es sol, ¿eh? Un poquito de sol ahí, acá Queridos humanos Las jirafas duermen alrededor de dos horas por día Ustedes No Duerman bien Queridos humanos Una guía amigable para sobrevivir a un mundo hostil Hasta las 16 Por Porterix Hagamos de cuenta que estuve acá todo el tiempo y ya fue Perfecto No, pero te introduzco el tema nada más Antes de salir al aire Estábamos armando una playlist De canciones que sí o sí Son soleadas y te hacen bien O sea que no hay posibilidad de depresión Sí, la tengo Tipo One More Time Tipo Pink Moon de Nick Drake No No, de Nick Drake no Pink Moon A ver O sea, puede ser que a vos te vas a sentir bien Pero nos tienes que sentir a todos A mí me llena el alma No, no, pero tiene que dar Me parece que es muy bajón esto A ver, dame No, mi, esto es romántico No, me hace concha No, no, otra, otra, otra Esto es contemplativo Otra No empezó ni a cantar Para que empiece a cantar Vas a ver que cuando empiece a cantar Le la sentí diferente Mirá Ahí va Para mí la primavera es esto, chicos Ustedes tendrán otra imagen Estoy haciendo verga, boludo Esto se me acaba Ahí Limpiándolo Lo limpiás Lo pensás Ah, no No No, otra Otra ¿Otra? Sí, arriba, boludo ¿Otra dentro de Nick Drake? No, no, no Otra que sea así arriba Menos contemplativo Más Más ya estás afuera Está ahí afuera Bueno, ¿qué tal el área de Bach? No, no, no De nuevo contemplativo, hermano No De la suite número 3 Es hermosa Es hermosa, pero no es para playlist Es para ver esto La primavera ha comenzado Tengo ganas de ir a la plaza He visto algunos claveles salir Y siempre te recuerdo Claro Para escribir una carta en el 1700 En la primavera Por ejemplo A ver Recuerdo tus pechos Claro Ponerlo nuevo Están floreciendo A ver Hay mucha correspondencia acá Para lacrar un par de sobres Claro, para lacrar un par de sobres Dejarlos ahí por 100 años corte la reina Me ha llegado tu carta Y te agradezco Lordomerus Te recuerdo Con tus camisitas A volados Recuerdo Tus cabellos alocados Oye, imbécil ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Ay, que no entiendo ¿Qué dice? Dice cabellos alocados Sí Cabellos alocados Sí Volve a cocinar, imbécil Espero con ansia Recibir una cartica De parte suya Por siempre y siempre Su adorada La Lady Tamarica ¡Imbécil! Esta, por ejemplo No, tenés que sos vos Ah, perdón Vamos, yo estaba para Yo estaba para explicar Debo explicar la cantidad de tiempo Que iba a seguir con el concepto Lo bueno viene en rasco chico Ah, buscando un fondo No, no, no A la bosta el concepto No hay concepto No, sí, ya estuvo Ya estuvo y estuvo bien Esto es ¿Esto no te hace bien? No ¿Posta? No, perdón Pero me parece una mala idea De Aspen hacer una playlist de Primavera La odio Y estás eligiendo los temas más obvios del mundo Además A ver, decime uno arriba que no sea obvio Uno que me guste a mí No Tiene que ser indiscutible No es personal esto No es la playlist de Primavera Pero no sé porque me llena de odio Boludo, este es la 100 No, la 100 es otra cosa Primavera y ponemos nuestra playlist Ey, ey, es, es Vamos a capitalizarlo Vamos a darle un poquito de oscuridad Y dale un poquito de Vorterix encima Volcán en Vorterix Poné años de sumo ¿Eh? El cover de sumo que se llama años No lo conozco Años sumo La Primavera un poco más inglesa Un poco más oscurita Un poco más rara Pero si vamos a poner Madonna Todo Madonna Yo no soy así Perdón Yo no siento así la Primavera Entonces no podés formar Para que empiece Para que empiece Porque dale No, no, no es esto nomás Acá están todos duros hablando Acá están todos puestos hablando No, no Bueno, el amor había que defenderlo No, mi No, es concha eso Pará, yo reentiendo que Yo entiendo que decís Pero estamos Pará que empiece Sí, 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 sí Como bien Porque es un cover El cover El tema original era así de verga Si no pone todo calamaro Ya fue Bueno, no Ahí va, ahí va, ahí va Arranca Entendés, son sintes Es una bata con onda Pero hay oscuridad Hay gente con cerebro adentro Melancólico Hay algo que Hay una parte de tu vida Como que quiere sufrir un poquito En la primera vez ¡Namos, mierda! Es que me lo que te digo Claro No, te tiene que Te tiene que dar Como Así como que te pega un aire fresco Sí Nada de oscuridad Nada de oscuridad En nuestra playlist Ok, dale, dale Dale para adelante Dale con la 100 Hay mensajes al 1140419660 Dale, gás a mí Dale, dale, ole Hello Frank Claro, un temazo también Sí, pero No me entienden No me entienden el Twitch Nada, dicen que estoy cortando Todo el mood Que no sé jugar Ok Para mí la que va Gordo Master Pasa lo bueno A ver Gordo Master Gordo Master Pasa lo bueno Pasa No me aparece ¿Cómo se llama Gordo Master? Mentira No, boludo Aparece El Gordo Master Aparece Ah Pero no, no tengo Pasa lo bueno acá En Spotify Ay Nos trolearon Cualquier canción de Jamiro Kuai De los 90 Clave Jamiro Kuai Cualquier no Cualquier no No, no, no De hecho nos pasó recién con Virtual Insanity Está buenísima Y es como Uff, pero es como Decíamos con Nico Es como te estás despertando Y tomás un café ¿Entendés? Es como Es otra cosa Hay otras que se parecen más A el momento en el que vas a salir A la noche La noche de primavera Pero hay una que se parece A 12 del mediodía A 11 O sea, hay como que Sol Sol Sol, viste Tienen que sonar así Tienen que oler así Hay una gracia Porque ellos dos no salen además Están mentir No salen de la casa Pero es de sol Pero es de sol Porque estamos eligiendo de sol Ah, es de sol Para pasar un día al sol Claro Es de luminosidad Es que te levanta Es de picnic Un tema que te levanta Que te Picnic Te da luminosidad Tema es luminoso Shiny Happy People De R.E.M. Bueno, a mí por ejemplo Shiny Happy People Yo le decía a los chicos Que para mí es 100% irónica Que se llama Shiny Happy People Pero a mí me deprime Es como I'm in love with my car Claro Friday I'm in love A mí también me deprime Me encanta The Cure Pero es tan melancólica Es como Esa Yo lo hubiese elegido Friday I'm in love Bueno, hay oscuridad The Cocks Perrer Les juro que me hace Llorar de la emoción ¿Cuál? De nuevo Cocks Perrer We are coming back The Cocks Perrer Cocks We are coming back O Ghost A ver A ver The Cocks Perrer ¿De la emoción Lo hace llorar? Bueno, porque somos Somos cosas muy únicos Es personal y todo Es muy personal La venta se lo tiene asociado a Hay un coro Un coro alto Ah, ¿la conocés vos? ¿Qué viene? Ah ¿Qué dijo? Hay un coro de hirio por ahí ¿La conocés, Nico? No Ahora viene el coro Que te hace emocionar ¿La conocés? No Genial Qué linda forreada Es verdad que es todo muy tilingo Qué linda forreada, ¿no? Sí, sí El man está llorando ahora El man todo lloroso Todo lloroso Loco, un poco de turf ¿No? Sí, sí Sí, sí, ¿no? Claro que sí De turf debería haber un par Chicos, agarra todo fitopades y ponelo No 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 Agarra todo calamargo No, no No es así Agarra un poquito de los ramones Y tenés la playlist de la primavera No, no, no No es así No, no No es de la primavera necesariamente Estamos yendo finos Es soleada y del buen humor Hay algo de esto que me hace un poco concha Esta no puede no entrar en tu playlist primaveral Esta no te hace No, prima lejana antes ¿Te hace irónico? Prima lejana también Pusimos, pusimos prima lejana Entró o no ya prima lejana, me imagino ¿O no? La hiciste entrar en segunda Sí, ella la hizo entrar Sí, sí, sí Ah, vale Esta es irónica también Es medio irónica, claro Para mí también ¿Sabes qué se siente el irónico? En Electric Field se siente el irónico, por ejemplo En todas esas Es como que te quiere hacer subir A la fuerza Y no funciona Pero no, no, no El disco ese va entero Menos Weekend Wars Que es el oscurito El tema 2 El disco va a dar una patada en el culo Es que ellos son unos oscuros Es que esa era, te conté Viste, esa era la gracia Hacer un disco anti-mainstream Que suene como mainstream Y la terminan pegando Como todo La pegan increíble Paradoja doble ¿La pegaron con eso? La pegaron con ese disco alegre Y después ellos son tipo Completamente oscuritos O sea, son como Les gustan los sonidos raros Todos deformes Es otra cosa Por eso mucha gente se bajó de MGMD ¿Tenés mensajes? ¿Ya pusieron de mamas antepapas? No ¿Cuál? California Dreaming Sí, California Dreaming Pero me da otoño a mi California Dreaming ¿En serio? A ver No te da hojas que se caen del... ¿Qué imagen ves? Y veo sol, ruta ¿Ves sol y ruta? Sí, colectivo Yendo hacia un centibar A un recital Ay, me da otoño Frío Es muy vieja Es muy vieja ¿La hicieron de nuevo esta? ¿No hay un remix O algo más de nuestra época? Hay una de... No Acá me aparece una decía Pero no es el cover Debes llamarse igual Y es otra cosa Debes llamarse igual Y no es No es Eh ¿Se puede llamar igual? Sí Yo creo que sí No sabemos Es una pregunta dentro del grupo ¿Por qué siguen pidiendo Procura de Chichi Peralta? Eso no hace mierda No, eso nos hace concha Esa por ejemplo es alegre y te hace concha Procura es alegre y te hace concha No estoy en sintonía Me parece una maravilla Chichi Peralta ¿En serio? ¿Pero que te levanta tipo sonrisa, humor? ¿Qué? Procura Ay, me hace concha Sí, me hace concha la vida Es como la de Celia Cruz La vida es un carnaval Bueno, pero esa es una canción para reflexionar O sea, creo que Celia lo hizo como bueno Tipo, mi vida es dura y igual me río Es como... No pusieron ni siquiera Chanchán de Buena Vista Social Club Eso es más luminoso A ver Lindo No, eso no lo pusieron Chanchán tiene que ir ¿Cómo es Chanchán? Si es de día Sí, es luminoso Es de día o no, me dije Cualquier cosa menos Chichi Peralta Imaginate que estás medio depre Y una canción que sí o sí te levanta Eh... Eh... Que pongas te... Zanax 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 Zanax, ¿qué? Zanax, digo triple No, no, eso es una medicación Una canción, no una medicación Ah, canción Ah, entendí medicación No, una canción que te levanta y te diga Bueno, vamos, flaco, la vida sigue Arriba, continúe, vamos a trabajar Chanchan de Buena Vista Social Club A ver Temazo Temazo Sí, sí, Buena Vista es alegre real Debe tener un par mejores igual, eh Pero este es como el hit A ver Qué bien grabado que está, boludo No sé en mierda grabaron esto Pero está muy bien Ah, no, por ahí se ponen esto A ver dónde grabaron esto Porque yo digo en Cuba Por ahí ponen Estados Unidos Capaz fueron en Balsa y volvieron Decís No Este es un cartonero caminando por la calle Claro ¿No te gusta? A mí me encanta, pero no es muy primaveral No es primaveral Hasta quizás medio como una tarde de verano Es como una tarde de verano No, no, es que se prendieron fuego mal, boludo Están enloquecidos Ah, bueno Hay uno que uso yo mucho Pero yo ya lo gasté Pero a ver, díganme qué les pasa a ustedes De Nappy Roots Que se llama Good Day Este a ver qué les pasa Porque no es tan conocido Está adentro ¿Entra? ¿Te levanta? ¿Lo sentís? A ver No, no Pero entiendo que Luqui lo sienta Y entiendo que está dentro de este concepto Este salió varias veces acá, ¿no? Esta canción Lo puse yo una vez ¿Ves lo que te digo? Coro de nenes Es verdad lo del coro de nenes que decía ¿Viste? Coro de nenes Es como No hay clase No entiendo la persona que dice Me como las tutucas en tus senos, Lucas No entiendo de su mensaje Queridosísimo Están prendidos fuego, boludo ¿Qué crees? ¿Que deje yo o que pongan ustedes? ¿Algo que quiera? A ver, tenemos Por ejemplo De Chemical Brothers ¿Cuál sería el tema que levanta sí o sí? ¿Go? No, pero es otro tipo de levanta Es un levante, es un levante químico Es un levante de endorfinas el de Chemical No tiene ningún tema que Let's Dance de David Bowie Para Noche también Flema, más feliz que la mierda A ver ¿Cuál? Hola, ¿qué tal? Move Your Fit de Junior Senior Sí, esa es Y el estribillo de Happy Together Adentro Tenés razón Sí, sí, sí Happy Together Tarde en llegar, pero ¿No decías el de Flema? Más feliz que la mierda Se pronuncia así Con tipo doble R Mierda A ver, no Bueno, dejamos este Voy a llévatelo cuando quieras Ale tiene una gana de irse a la tanda Ya nos pasamos 10 minutos Está con una gana de tandita Estás de su seta Tengo ganas de hacer el remix de Noticias ¿Sabes que lo peor? Algo me estás generando Como que está un poco bien Sí, claro Flema No es que me guste No me gusta, pero quiero salir al sol Claro ¿En algún momento dice la frase Más feliz que la mierda? Ahora vas a ver Entra Ponela Entra 100% El boludo de Guila Luca La primavera ¿Vos crees la primavera del cagarse trompada? ¿Vos crees la primavera que termina mal? Es esa parte ¿Cómo estás? El día de la primavera sin pegarle a nadie Ahí va Con esta nos vamos Junior, señor Queridos humanos Una guía amigable Para sobrevivir a un mundo hostil ¿Qué pasó de ayer a hoy? ¿Qué pasó de ayer a hoy? Ayer estrenaron el índice de inflación Estrenaron Estrenaron el índice de inflación de agosto Y fue del 7% Altísimo Como siempre Porque no bajan los precios No quieren bajar Están ahí picando en puntos Y ya van a bajar en algún momento No se quieren bajar 7% en agosto Lo cual es una bocha Y en los últimos 12 meses O sea, si tomamos de agosto a agosto Acumuló un 78,5% Si quieren redondeamos en 80 Un 80% de inflación en los últimos 12 meses En los primeros 8 meses del año O sea, si tomamos desde enero hasta aquí La suba de precios trepó hasta el 56,4% El índice inflacionario Registró una leve desaceleración Respecto al récord mensual de 7,4% Que había registrado en julio Que configuró el número más alto en 20 años Ahí tenemos la perfecta placa esta Bueno, la anterior Y a ver qué es lo que más aumentó A ver Prendas Bueno, ya fue Prendas Indumentaria aumentó Indumentaria aumentó Uy, está incomprable la ropa Real, real, real incomprable En cualquiera A menos que seas yankee Y vengas con dolarequios Bueno, sí, sí O sea, que tenemos que estar pagando una campaña Como la que vi yo de Come to Canada Sí La campaña Venía a Argentina a gastar tu plata Conto Argentina Sí, pero lo que pasa es que yo tengo miedo de que eso termine en una subida de precios para nosotros Todavía más Sí Y porque, claro, le empiezan a vender a los extranjeros y dicen Bueno, que aprendan a hablar bien español, pero bien, bien Che, loco, ¿cuánto está ese shin? Ajá, que solo la disfruto Pero te van a pasar Pero en realidad tu campaña Mi amigo quedó flayado Decía, pero está 11 dólares un shin Claro Decía, no se puede creer De la mejor marca de un local en Palermo Lo que pasa es que es rara tu campaña No lo podía creer Me decía, fue a comer sushi por 20 dólares Sí Y yo decía, ¿cuánto querés pagar? 200 dólares como sale el sushi Me decía ¿Qué? En Colorado Claro, pero si él paga 200 dólares el sushi Vos y yo no comemos sushi nunca más Digámosle que vale 200, decíle vos A tu amigo, decíle No, sí No Se comí en un cero Lo que tenés que empezar a hacer es salir a empezar a comer, claro Con amigos norteamericanos No, ya se fue, ya se fue ayer Y vos agarrás la cuenta Y se le ven Son ¿Por qué lo odias? Ya se fue ayer Me hizo salir el lunes Me hizo salir el martes Hoy yo estoy enfermo Estabas de ángel Ayer a la 10 de la noche Dije, capo Volá Volvete a tu país Sí Volvete a Colorado Juno Space Jueves Juno desvela el verdadero La verdadera Los verdaderos Los verdaderos Los verdes Los verdes Son los verdaderos colores Las verdaderas coloras Bueno, bastante bien De Júpiter Sí Gracias a las imágenes enviadas por la sonda espacial Juno Desde la órbita de Júpiter Los investigadores han conseguido ver mejor los colores Y la compleja estructura de la atmósfera del gigantesco planeta gaseoso Para mí este nos va a dar de comer pa' tirar el techo ¿Qué cosa? ¿Qué le ves? El gran planeta El gran planeta Es gaseoso No hay gas Y bueno Gas, almacenar, traer gas Necesitamos gas Europa re necesita gas Sí, traer gas Y listo Y no sacar más gas de la Tierra Hasta que Júpiter sea así chiquitito Dale gas Además tengo entendido que es muy gigantesco Muy, muy, muy Es un gigante Es un gigante gaseoso Siento que este en algún momento nos va a demorfar Tiene heliometano amoníaco Ay no, metano nos hace mal Uy boludo Pero eso tiene afuera Adentro de tener gases más copados Bocha Tenés razón Sabés que tenés razón Mirá eso Hay una tor... Qué lindo que es Nachío Eh... Decía que había una tormenta hace más de cuántos años Cientos años Más de 300 años 300 años de tormenta Veá la estatua que hay Muy buena Eso no está en Júpiter Tiene 79 lunas 79 lunas Muchas de ellas nombradas Qué rápido pasa este clip Entre ellas se destacan Europa Genímanes, Io y Calisto Europa es donde dice que puede haber vida Su gigómetro es de Europa En Europa dicen que hay vida Bueno, en ese caso Dicen que está ok Europa En ese caso la gente de Europa Nos estaría ya cagando Porque ya deben estar sacando gas de Júpiter Claro ¿Entendés? Sí, puede ser Y habrá que ir y matar a todos Joder puta Siempre Ah mira, esa es la comparación de las dos Che, re bien Muy bueno Tiene muchos mejores colores ahora Tomó colorcito Júpiter Parece Se bronció Uno de esos cuadros de Pinterest ¿Cómo cambió la cosa? Esto es otra cosa Ahora sí, Ale Eh, alerta Robots al poder No ¿Qué es eso? Empieza así Una empresa presenta a la primera directora ejecutiva Que funciona gracias a la inteligencia artificial La compañía china de juegos NetDragon, Websoft Tiene su CEO virtual que busca garantizar un lugar de trabajo justo y eficiente para todos los empleados La compañía designó este mes a la directora ejecutiva virtual que busca garantizar un lugar de... Ya lo leí, porque lo leí de nuevo Su nombre es Tang Yu, la señora Tang Yu ¿Es gerente? Es CEO, dice ¿CEO? CEO Más aún que gerente Es una CEO digital de inteligencia artificial Eh... No me copa nada Quedando el momento Nos falta un poco de info Sí, nos falta de info Se duro que sea la jefa, ¿no? No, tipo, no el de la fábrica, el que tiene ensambla aparte O el voz que te contesta preguntas Como, che, no sé cómo instalar esto Y como, no, es tu CEO Bueno, por ahí es mejor que muchos CEOs ¿Qué querés te diga? Eh, probablemente El telescopio... Space, webbitch El telescopio solar más potente del mundo Repito, el telescopio solar más potente del mundo Capta la primera imagen detallada de la atmósfera del sol Ah, como estamos con las imágenes ¿Cómo estamos con las imágenes de las atmósferas, eh? Esta es una... Esta es la atmósfera del sol Eso es pochoclo Eso es pochoclo cuando lo estás preparando Eso es una barrita de avena Eso De las que venden en el... Es una barrita de avena que lo sacás bien de cerca O miel También puede ser miel También puede ser miel Puede ser un panel de abejas sacado con mucho zoom El telescopio Daniel K. Inoui Wow, ahí te creo que es el sol, eh? Ahí te voy creyendo un poquito más Aunque parece Zambayón ahora Ahora estamos en el lado de Zambayón con mucho zoom Sí, es cuando lo arman así, le hacen esas bolsas solitas arriba y le ponen una naranjita Es de cucurucho Es de cucurucho O no, está servido, está servido cucurucho Ay, qué rico Es un gelato Totalmente ¿Comen helado de Zambayón ustedes? Sí No puedo, pero es mi favorito Ah, qué tiene Huevo Ah, huevo Solo huevo, yema de huevo No, y tiene licor No sabía Es solo Yema de huevo y licor Es solo yema de huevo Bueno, pretende revolucionar la física solar Incluida la comprensión del campo magnético del sol por parte de los científicos Acá es la parte donde nos perdemos nosotros A ver Este telescopio logró, al acercarse a la estrella gigante, con una resolución de tan solo 18 kilómetros ¿Cómo? No Ah, con una resolución Es rarísimo, porque se acercó 18 kilómetros Se prende fuego o cualquier cosa Bueno, esta es la primera imagen detallada de la cromosfera del sol Bueno, dale, eso es una barrita de silencio Ahí está Ahí la estamos viendo Ahí sí estamos viendo una buena barrita de silencio Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Sacá con la mejor cámara A ver si de pronto descubrimos que el sol todo era de barrita de cereal Sabroso Todo el sol Delicioso Guau Y que era pochoclo al final Ah, vengo yo Vino y bacho El Comité Consultivo Nacional de Ética de Francia Consideró posible la asistencia activa en la muerte estrictamente supervisada Lo que significó avance favorable hacia la regulación de la eutanasia Y el suicidio asistido en el país El presidente francés, Emmanuel Macron Aseguró que el documento constituye una base sólida Para la reflexión colectiva en este tema Furor por Billy Idol en Buenos Aires El cantante se sacó fotos con sus fans Tras brindar un show en el Luna Park ¿Cuándo? ¿Anoche? Ve 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 ¿Cómo se reactivó todo después de la pandemia, eh? Sí ¿Quién no está acá, no? ¡Uy! ¡Qué incertidumbre! ¡No puedo parar! Felicia de los cuatro, decía la bandera ¿Vos que tiene una bandera que diga cualquier cosa? Sí, sí, sí La va a mostrar Che, qué bien que favoría ¿Qué viejo? ¿Cuántos años tiene? Debe tener 52 Más Más para mí A ver, en los 80 era un niño, un bebé de 20 años Claro ¿60 decís que tiene? Era muy pendejo Sí, tenés razón Va más para los 70 este, ¿no? Eh En cada foto está más viejo Está más viejo acá, es que le hacen En cada foto En cada foto En la próxima está muerto Tiene Acá es Christine Lagarde Tiene 66 Billy Idol perdió toda la onda En una foto, de pronto Era mi abuelo Tiene 66 años, boludo Perdía toda la onda Está bien Ay, Homero, por favor Señor Pítase bien, señor Para su edad No, un genio Eh Mira ahí, Billy El de hielo de los glaciales reveló un paso enterrado durante al menos 2000 años ¿Qué pasó? No es tanto ¿Se deshieló un camino? A mí dame 10 millones para arriba Se trata del paso South Florian, Suiza Que, según expertos, el pasado invierno seco y las olas de calor ocurridas en Europa Lograron exponer a la intemperie Perdón ¿Qué? ¿Qué es un paso? Un pasaje ¿Un pasaje? Un camino Un camino Ah, ok Y esto, todo esto que estamos viendo ¿Qué? ¿De qué la va? ¿Aparecieron aviones y todo? Hay pedazos de cosas ahí Hay cosas Pedazos de cosas, no sé qué es Ah, ok En Europa Se logró exponer la intemperie En 2021 Una medición había revelado Un espesor de hielo de unos 15 metros en ese pasaje O sea, estaba imposible La pérdida de espesor de los glaciares en la región de los Diablers Será de media tres veces superior este año en comparación con los últimos 10 años Es una mala noticia en realidad Claro Es deshielo, ¿no? Es una mala noticia Pero bueno, pero apareció el pasaje Ahora podemos pasar de un lado para el otro Ahora podemos pasar Cuando vayamos Y cuando se sequen los océanos también vamos a poder ir caminando Europa Sí, vamos a poder ir en el auto, ¿no? Una de cala, una de arena Se le incendiaba el camión Esta es linda, dice Brandi Se le incendiaba el camión y condujo hasta el cuartel de bomberos Es muy buena idea Sucedió en la localidad de Las Higueras, en Córdoba El fuego fue controlado de inmediato El episodio se registró este martes al mediodía en la localidad de Córdoba Esa de Las Higueras, claro Se le empezó a quemar y dijo, ¿qué hacemos? No sé si es una buena idea Es una buena idea, Lucas No, no, no No, me parece que lo que tenés que hacer es bajarte del auto cuanto antes Porque si no salís explotado de ahí Pero mirá No, pero porque se le estaba incendiando lo que llevaba atrás Ah, los fardos No estaba el motor incendiado Pero después pasa para adelante eso Repodía estar incendiado Yo hubiera hecho lo mismo Yo hubiese bajado y hubiese dejado el camión ahí No, lo tenés que llevar, lo tenés que llevar, papá Tenés que dejarlo ahí Encima, ¿qué era lo que tenía ahí atrás? Paja, todo paja Sí Fardos Una maestra recibió un particular regalo en su torta ¿Qué? Fue hecho por sus alumnos La bomba Alumnos del Colegio San Antonio María de Gianella de Rosario Le hicieron a la Senio Paula ¿Qué? Por el Día del Maestro ¿Vamos a mirarla? ¿Una torta de billetes? A ver ¿Qué es esto? A ver Sí, la famosa torta de billetes Me están regalando guita Uh, mamá mía Dice el niño que se receseó de Italia Con un sueño Con un sueño Y un cepillito en el bolsillo Dice mamá mía El huérfano italiano siempre grita lo mismo, ¿no? El huérfano italiano recién salió del barco Mamá mía Gritó Pobre Giuseppe No tenía un mango Está perdido desde el 1900, Giuseppe Oye, le dieron como 30 lucas Para ustedes, ¿cómo los pegaron y cómo los despegan después? No sé cómo los despegan No, están adentro de un sobre largo, ¿viste? No están adentro de la torta Porque si no es una cochinada Están dentro de un sobrecito largo Pero están pegados entre sí Están hechos un rollito Yo entendí que era un sobrecito largo No están pegados Pero salen todos Pero están pegados entre sí, sí Están pegados entre sí Probablemente con cinta Y después de eso, no sé si sale Yo, chicos, entiendo que es como un sobre largo ¿Entienden lo que digo? Lo guardás con una tijera ¿Cómo es un sobre largo? Claro, como si agarráramos un folio Sí Imagínate un folio largo Entonces metemos uno Metemos el otro Podrías ir sellando Es un re laburo Pero están pegados entre sí ¿Ves que no se despegan cuando los sacan? ¿Están pegados? Pero porque están adentro de ese sobre, chicos No han sabido lo que es un concepto de sobre Entiendo Todos los billetes están como forrados Eso, eso Todos O sea, ella no está tocando el billete en sí No, está tocando el forro que tiene alrededor Claro, pero ¿por qué no se pegan entre sí? ¿Por qué no se enciman unos con otros? Porque es probable que entre cada billete Hayan hecho con calor Uy, qué laburo Se llaman, se hicieron como un sobrecito Y bueno, pero son muy teatrales Che, pero igual contemos Contemos, contemos Mamá mía La señorica Seño, podemos llegar a la América Por favor Bueno, fan italiano, cállate Proponen declarar al alias Pósito Personalidad destacada de la cultura Por otro lado Estuvo en el hormiguero Uno de los programas más icónicos de España Y enseñó a ser el famoso viajero El fernecito viajero Estuvo muy simpático Aunque no lo hubiera querido ver Lo tuve que ver Porque es lo único de lo que se habló en el país Hace 24 horas Igual el video dura 7 minutos O sea No lo vamos a ver entero Pero hace un buen viajero Y se nota que tiene la técnica Obviamente Noble el viajero ¿Eh? ¿Dónde me meto el vaso térmico? O sea, noble Muy noble Igual yo no lo prendo fuego El borde Lo doy vuelta hacia adentro O sea, le doy una vueltita para adentro Yo tengo callo ya Vos tenés todo cortado los labios Tengo callo, tengo callo En mi casa no uso esto Esta es la verdad Yo creo que no llegó al viernes esta semana No le gustó al chabón La verdad llamó la atención La forma de interactuar de él con ella ¿Viste? No sé si lo vieron Es como en un momento Le traen las cosas Y dice Es que tengo miedo Y es como ¿Miedo de qué? Como que viene con un cuchillito Viene a traerle Como No me pareció súper cálido Pero yo vi varias veces Que el hormiguero Es poco cálido Con nosotros Todo host gallego Termina siendo un xenófobo Tratando al latino Como un simio Como un simio Cuidado Cuidado que tiene un cuchillo El latino Nos puede abrir el cuello Eso es lo que te digo Es que me da mucho miedo Como le hicieron a Katsu Pero que no ha llegado El lavavajillas Pero que son simios Pero como prenden fuego Con dos piedritas Claro, ese es el humor En algún momento En algún momento Se les escapa No se dan ni cuenta Pero se les escapa Esa postura Ok, ok Bueno, pero que miedo Cuidado, cuidado Oye, pero que vayas De con eso Que me va a envenenar Es como No conocen la ecología todavía No conocen la ecología Siempre algún comentario De mierda se les escapa Me pasó cuando fui a España también Ah, ok, ok Entonces no es una sensación Que tengo Es medio así No, no, no Ok, bien Pero bueno Me gusta el hormiguero Igual como programa Me divierte ¿Lo ves? No cuando le hacen un reportaje A un latino La verdad que siempre Me termina dando bronca Sí, sí Me pasa eso Bueno Subte Aumenta el pasaje Desde mañana Repito Subterráneos De Buenos Aires Aprobó el aumento De la tarifa De esta forma Desde el 23 de septiembre Esperá ¿A partir de mañana? ¿A mañana qué día es? 16 Ah Pero a partir del 23 de septiembre El boleto de Subte Pasará a costar 42 pesos Mientras que el pre-metro Valdrá 15 pesos Aumentos Muy bien El estadounidense Yvonne Junard Creo Así que es linda A ver Alejandro Me sorprendo contigo ¿Quién muere en esta noticia? A ver Creó un fideicomiso Para que todas las ganancias De su millonaria empresa Patagonia En las camperas Ah En las camperas Patagonia Valuada en 3 mil millones de dólares Lindo Que tu empresa Estaba valuada en eso Sean utilizadas Con fines de protección ambiental Bien Es linda de verdad Es la primera vez que decís Una noticia linda Y es linda Capo el viejo Me emocionó Te emocionó A ver Junard Su esposa y los dos hijos De la pareja Fletcher y Claire Han transferido la empresa Y fortuna A dos organismos El Patagonia Purpose Trust Un fideicomiso Que tendrá el 2% De los títulos de la empresa Y una organización Sin fines de lucro Holdfast Collective Que será propietaria Del 98% De la marca de ropa Ah Muy bien Patagonia Yo sabes que La primera vez que lo empecé a ver Lo vi afuera Y dije Esto no es nuestro Porque se llama Patagonia Como me llamaba No te pasó Y es como Ahí me enteré que eran yankees Y son de Lo que no terminé de entender Les va muy bien Mal O sea cuando decía 3 millones 3 mil millones 3 mil millones Lo que yo no No las tengo como calificadas En el ranking de las camperas No sé Nunca pude pagar una Patagonia Patagonia son increíbles Están buenísimas Sí Y son de las mejores del mundo Mejor calidad ¿Cuánto sale hoy una campera? Yo creo que debe salir Por lo menos 60 lucas Sí Te vas a deprimir para mí A ver No busques Quiero buscar cuánto sale Porque Una Patagonia Ahora en invierno No me compré Y campera Mirá Y Nico Ya te está Tenés De Patagonia 85 lucas Uff Es como una De esas puffer Normales Oh no Bueno Qué sé yo Qué querés Que diga Es así No 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 Y esa De 138 ¿Qué es? Esta que marca Patagonia Es como con más Tiene más onda 138 Más linda No Si digo que la ropa Está El martes de toga Va a ser miércoles Toga Juego de toga Vamos a venir en toga Porque yo ya no Tengo una remera Y vamos a dejarlo ahí 95 Bueno Aprendan a hacer crochet Bueno Última noticia Intento de robo De película Falsos policías Fuga con agente De rehén Y tiroteo Uff Fue en Elena Tres delincuentes Simularon Ser efectivos De seguridad Entraron Un comercio La empleada Dio la alerta Escaparon En un auto robado Y un ladrón Y un oficial Resultaron heridos Hay tres detenidos No termino De entender El El caso Vamos a comunicarnos Con nuestro Nuestro policía Consultor Consultor No quiero decirle De confianza Nuestro policía Pero como Como están tan vestidos Así Como consiguieron Esa ropa Es muy sospechoso Bastante sospechoso Por eso no se vende En cotillón Pero como consigue En ropa de poli A ver Está nuestro Comisario Eso Consultor Consultor Si Bueno amigo quizás Atilio Mendoza Hola Atilio ¿Nos escuchás? No me escucho ¿Cómo andas? ¿Qué tal Atilio? Mirá Es increíble Todas las semanas Tenemos algún caso De Primero Primero les quiero Les quiero agradecer Por haberme llamado Tanto Porque ya acá Me hablan de otra forma Me hablan de otra forma Bien Ya soy el consultor De los medios De este medio De este pequeño medio Y es lindo Viste Y me ha ayudado La vida a mí Pero perdón Atilio Te están consultando También de otros medios Me divorcié Yo ya no quería Este marco Yo ya Y ahora estoy saliendo Con un modelo Pará Atilio Felicitaciones Pero Te compré Un descapotable ¿Eh? ¿Con qué? Y ahora es un famoso Pará Atilio Un segundo Porque yo Yo estoy acá Todos los días No me puedo comprar En los medios Claro Pero Atilio Nosotros no te pagamos Yo estoy ahora Estoy como Como Mauriceta ¿Entendés? Yo tengo que estar Hablando las cosas En las policías En la tele Claro Bueno Bueno Me alegro Que te esté Pero Atilio ¿Te llamó alguien De otro medio Para consultar O solo nosotros Desde acá De nuestro programa Ni siquiera No Pero yo sé Que esto Es en escala Y que Ya Estoy pensando De dejar el poli No De dejar la policía Pero No Dejar mi trabajo Yo no Yo no lo recomendaría Si no No lo hagas ¿De dónde? ¿Cómo conseguiste La plata Para el descapotable? Si puedo preguntar De un allanamiento ¿De un allanamiento? Sí ¿Querés explicar eso? Allanamiento En donde se pone No Nosotros tenemos Una ley Que a veces Todo lo que veo Todo lo que veo Es mío No Se toca un siluazo ¿No? Y se grita Todo lo que veo Es mío Y todos los poli Que estamos Todos los detectivos Que estamos En el allanamiento Podemos ir Y agarrar Todo lo que queramos Lo que más nos gusta Y Ramírez Que el otro día ¿O no Ramírez Que pediste plata? Ramírez Que pediste plata Agarrar Las peores cosas ¿O no? ¿Cómo estaba El sopecidio? Atilio Mirá Yendo a este caso En particular Estamos viendo Cada vez más casos De ladrones Que están vestidos De policía Con una ropa Que es muy De policía Digamos Que no es un disfraz Es casi Es ropa real Caen con patrulleros Consiguen patrulleros Es un problema Es un problema Que tenemos ahí No es solamente La ropa Que está bien Vos dirás Ah pero acá Hay alguien Algún policía Les vendió ¿No? Seguro van a Puntar en contra De la policía Porque son así De obvios Porque son obvios Es de obvios Que son los más Pero Pero también Pensemos Que los policías En sí Somos todos iguales Tenemos el mismo corte Todos tenemos el corte El corte futbolista Y Tenemos la misma cara Entonces Es muy complicado Cuando uno entra Por ejemplo Yo he ido Yo he ido Una vez Una toma de JNP En Córdoba Entramos Y Y los ladrones Están vestidos Policía Oh Entonces Ahí nos va Ah mire Bueno Vale Le dispara Y le dispara Le dispara a Gómez Que es un amigo De él de toda la vida Que es policía Y le dice Para culo Yo soy policía Y yo lo miro Que tenía al lado mío No lo reconozco Tampoco Y le tiro Entonces en un momento Tuvimos que sentarnos En una mesa Los ocho Los cuatro policías Con los cuatro ladrones Y ahí Empecé a jugar ¿Quiénes quién? O algo así ¿Entendés? O hacer preguntas Que yo solo sabría Claro ¿Entendés? Para Detectar Quienes eran los ladrones ¿Cuál es el ladrón Y cuál es el policía? Porque al usar Siempre la misma estética Más que tenés El mismo Mismo Igual El mismo Uniforme Y eso Ya confunde mucho Sí Claro Atilio Y ellos no son Ninguno Ninguno Se mezclan ¿Entendés? Como cuando vos Me hacían los vasitos A ver dónde Dónde está el anillo Y me hacían los vasitos ¿Viste? Sí Ahora No deberían Perdón que me meta en esto Porque yo no conozco Cómo es la interna De la fuerza policial Sí Pero no deberían Como los policías No entregar Indumentaria O como para poder Inclusive reconocerse Entre ustedes Digo Porque si alguno De tus compañeros Entrega indumentaria O le vende indumentaria A los ladrones Después ustedes No van a poder hacer Su trabajo Es lo que yo le dije Cuando vi que uno Estaba vendiendo Le dije Esto se va a complicar Las cosas Pero vos vienes La plata que saco También A nosotros No nos gusta Que se venden Los uniformes Pero tampoco Nos gustan Muchas cosas Que también pasan Como cuando levantan Un dulce amor De la tele Y a mí me gustaba Entonces A veces cosas Que nos gustan Pasan Y lo más Lo más importante Ahora Va a ser camaleón Para mí Ahora le voy a preguntar Por el camaleón Cuéntenos Por favor Cómo anda La búsqueda Del camaleón Tuvo algo que ver Con esto No sé si tuvo algo Que ver con esto O no Pero bueno Es el archienemigo De Atilio La obsesión Un día de esto Te voy a agarrar Camaleón Un día de esto Camaleón Voy a estar Menos distraído Y te voy a agarrar Contanos por favor Atilio Cómo va el caso Con el camaleón Qué avances En la investigación El camaleón La semana pasada Se disfrazó De cajero automático ¿De cajero? De la máquina Disfrazó de cajero Claro Y cuando entramos Nosotros lo veníamos persiguiendo Y ya hacía cuatro o cinco cuadras Viste Venía el trote Venía el trote Eso que en el camaleón Porque siempre se disfrazó También se disfrazó de señora Terrible Los estragos Que había un cárcito bebé Que también le dimos un par de masas Para ver si no estaba dentro del camaleón No estaba Le dimos dos o tres cachiposas Al cárcito bebé Viste Para ver Que no estuviera él ahí Y bueno ¿Tenía un bebé adentro del cochecito? Sí Pero un bebé Un bebé cordón Y un bebé resistente Y bueno No, no Es un bebé Bueno Hicimos todo lo que había que hacer Viste Rompimos todas las banquetas Para ver que él no sea una de las banquetas Rompimos todas las compu Abrimos la bóveda Rompimos todo Todo, todo Le dimos cachiposas limpias A todos los empleados del banco también Sí Más que nada a la señora Y a los empleados del banco ¿Por qué? Y llega un momento Viste Que Ramírez me mira Ya tenía sangre en la cara Y me dice Yo no sé lo que estoy haciendo Curio Yo le digo Viste Yo tampoco Estoy perdido Pero el hueso Tiene que estar acá adentro Tiene que estar acá adentro Y nada Y bueno En un momento Ya no No tenía un que ir Viste Ellos llamaron Llamaron a la policía Y a la propia gente Pero perdón Ustedes son la policía Ustedes son la policía Tilio Llamaron a la hostia Porque Estamos muy descoca En un momento Yo no aguanto Viste Yo lo agrazo a un niño Y los pelos Y le dicen Sácatela máscara Sácatela máscara Están malián Claro Tilio Están enloquecidos El caso del camaleón Los está deteriorando mucho Me saca de quicio Me saca Y miro para arriba Y veo todas las plaquitas De ese telgopor Que tiene techo ¿Viste? Sí Que tiene techo Y te lo banco Sí Y digo Y se metió Y adentro Y no hagamos Y no hagamos boludes Y le digo Para Levanta una Esa está pita Una sola La levantamos Y tiramos Galacrimógeno adentro No Seis, ocho bombas Galacrimógeno adentro Del techo Y claro Haga con la ventilación Y presenta ahí Por todo el Por todo el banco Y digo Ya que no se nos va a escapar Todo ser Tiene que todo ser Y ahí nomás Escuchamos Uno de los cárgeros Que hace Uno de los cárgeros automáticos Y Por favor ¿Qué pasó? Y decimos Ramírez Tírele con todo Con todo No Ramírez agarra Una tres, cuatro, siete Pa, 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 pa Descarga todo Dice Y cada paleta Agarramos ¿No? No Resulta que era un guaso Del banco Que estaba cargando Los cárgeros A los que van atrás Claro Que estaba atrás De la pantalla A las tres de la tarde A las tres y media de la tarde A las tres y media de la tarde ¿Cómo se ve vos? Porque es la hora En la que cambian los cárgeros ¿No saben eso, Atilio? Ustedes Son sospechos Son sospechos No Es algo que se sabe Se sabe Van atrás con una bolsita Y No, Atilio Es algo que sabe Todo el mundo Atilio Bueno Bueno, el hombre Ya en situación De óbito Y bueno Nosotros nos vamos Dicimos Bueno Vamos Esto es un quilombo ¿Viste? Atilio Ya Nos vamos Y después Viendo Escucha Viendo las cámaras Claro Había un quinto cajero De esos que son Como solamente Para depositar Algo raro ¿Viste? Que dicen Solo jubilados Sí, sí, sí Es un cajero Que se parte Es un cajerito Que es un cajerito Para jubilados Que no saben Ni que mierda ¿Eh? Sí, sí Y bueno Ahí No va a darme un puerto Y te sale el guaso Lo más bien ¿Y? Estaba ahí adentro Julio Atilio Yo creo que están Muy desorientados O sea Realmente creo Que el caso Del camaleón Está haciéndole Muy mal A toda la fuerza Sí, los está Volviendo locos Realmente Cada operativo No confío en nadie No confío en nadie No confío en nadie El otro día Si comió Si comió Mi germu El disfrazo de mí Yo llego Y Rosa me dice Qué hermoso estuvo Lo de hoy en la tarde Y le digo Qué cosa Y yo estoy en servicio Me dice Nunca te vi Tan atento Tan cariñoso Y le digo Qué decir Rosa Estás loca Y cómo hicimos Cómo curiago en la tarde Me dice Tú increíble El camaleón El camaleón Gracias Atilio Siempre salgo Mi grito al cielo Camaleón Queridos humanos El koala duerme En promedio 22 horas al día No sean envidiosos Queridos humanos Hasta las 16 Por Porterix Es cultural Y es una agenda Es cultural Y es una agenda Es la agenda cultural Y la agradecerás Porque el fin de El fin de Te va a alegrar Mila Floss Y su agenda cultural ¿Cómo andan? Hola Mila Floss Feliz de tenerte Gracias Estoy feliz de estar acá Muy bien Funciona Mucho mejor Bien Traje muchas cosas Pero muchas cosas Ya me agoté Porque un poco Quise redimirme De mi anterior vez ¿Qué pasó? Que traje solo A eventos para el viernes Entonces dije Ahora voy a traer Voy a redimirme La vez pasada Era todo viernes Sí Bueno voy a arrancar Radar En Niceto Es un ciclo de música en vivo Que junta a distintos artistas independientes Y nada Me parece que está bueno Sale 1300 pesos la entrada Arranca a las 8 de la noche Hasta las 11 O sea termina temprano 16 de septiembre O sea mañana Sábado En esta oportunidad Va a estar Mañana sábado Mañana viernes Perdón Mañana viernes Perdón Estos ciclos están buenísimos Porque está bueno No ver No ver quién toca Quién no tosa Ir Y ponerse a escuchar Todas las bandas Es muy lindo Escuchar música Por primera vez Y en vivo No pasa mucho No pasa mucho Descubrí Hoy en la era De las redes Nena Es muy raro Ir a un lugar Y descubrir bandas En vivo Es lindo Y es re lindo Bueno igual Les cuento Que en esta oportunidad Están anexo Jimena Onik Y Tobias Indigo Ajá Es lo que estamos escuchando Mejor No conozco ninguno de los tres Bien Sigo en K Siempre dispuesto Pero no Porque además creo que Creo que es mejor Mostrarse en vivo Como músico Lo digo O sea como que en vivo Las cosas llegan más En Spotify Está el click Al toque No Me deprime Sácalo Y vos decís Escuchaste cuatro notas Nada más La puta madre De acuerdo No es mi onda Sácalo Y decís No escuchaste la canción todavía No te pasa que Vos te enamorás De un artista en vivo Después ya quedás enamorado Lo escuchás en Spotify Y se lo mostrás a alguien más Corte Che mirá que piola esto Y no No llega de la misma manera O sea A mí me pasó particularmente Con Anne Spill Que yo la fui a ver Sí Y ahí tipo Me voló la cabeza Y después no podía transmitir Ese sentimiento del vivo De ella En sus canciones Tal cual Claro Puede ser Puede ser Por eso hay que ir a ver Música en vivo Vayamos a ver música en vivo Vayamos a ver Radar En diseto Sí Si no El sábado 17 Pueden ir a A Quilmes A Mones Que es una noche De casa Funk Sale 600 pesos La entrada Es en casa Jinete Arranca a las 9 de la noche Ah, tiene unas visuales increíbles Vi unos videos Y tiene unas visuales Espectaculares Va a haber un cortometraje También Y van a presentar Un EP Así que si les interesa más La movida funk Es por ahí O sea, traje indie Y traje funk Muy bueno Después Medio también de la mano Indie En camping Va a tocar Dos lugares Que es la banda de Juanelo Yo ya Fui a verlo Muchísimas veces Y está muy bueno ¿Dónde es camping? Que nunca entendí ¿Dónde era? Es en Sobre Libertador Ah, ahí va Bien El 17 de septiembre Dos lugares ¿Se llama? Sí, dos lugares ¿Sabes que le hicieron el jingle de apertura para en la mano? Mirá 1200 pesos la entrada Arranca muy temprano 6 de la tarde Así que Medio atardecer Está bueno Está bueno La música que ellos hacen Está buena para acompañar en la tercera Así que me parece que está bien Sábado, ¿no? Sí 17 de septiembre Bien Bien, bien, bien Y ahora traje Creo que el mejor plan que traje hasta ahora Porque vieron que es el día de la primavera Estuvieron hablando de eso Ya se nos viene encima Falta Miércoles que viene El miércoles ¿Este miércoles? ¿En serio? Sí Wow Bueno Va a ocurrir Esta es la parte que se acelera el año Así como Estamos envejeciendo Y el fin de febrero Exacto Y después lento, lento Y después lento, lento Lento, lento Julio es lentísimo Bien El evento se llama Copar la Parada Es muy raro Pero necesito que me sigan A ver Es Va a ocurrir en diferentes puntos de Cava ¿Ves? Primero arranca en microcentro De 1 a 1 a 45 O sea, cortísimo En el triángulo delimitado por Bartolomé Mitre Florida y Adonal Norte Va a haber una disheque que se llama Morex Después de Cator Pará, pará, quiero imaginar ese triángulo Triángulo entre Mitre Florida y Adonal Norte Sí ¿Qué triángulo? Y capaz que hay una esquina ¿Una esquina? ¿Vamos al Google Maps? Vamos al Google Maps A ver No, pues yo creo que son esas plazoletitas muy chiquititas Que son como para bifurcar calles nada más No, pero tiene que ser más Pero para bueno A mí me parece que es bastante 45 minutos ahí Tocan 45 minutos Sí Después van a Parque Centenario De 14 y cuarto A 15 horas Ajá Va a haber otra DJ Ah, es todo así Es todo como ping, ping, ping Que es Geo Efrita Después de 15.30 a 16.15 En Parque Avellaneda Otra DJ La Coneja China La Coneja China va a volver en este evento Pero antes van a Parque Patricios De 17 a 17.45 Otro DJ Después a Isla de la Paternal Después a Parque Saavedra Y termina todo Sí En el Saldías Y ahí vuelve ¿Termina en Parque Saavedra? No, no, no Porque la movía es que sea todo el día ¿Ves? De 22 a 2 de la mañana En el Saldías Polo Cultural No sé si fueron alguna vez Es completamente increíble Sí, increíble ¿Dónde es? ¿Me ubican? ¿En el Saldías? No sé cómo ubicarla yo El Saldías Yo tampoco Pero lo que sí te puedo decir Del Saldías Te lo puedo describir No voy a ir Decime Es un polo cultural Básicamente Y es como un gran predio O sea, está cerca de un tren Sí Ah, se ve increíble Sí, sí, es increíble O sea, adentro es increíble Está lleno de salas de ensayo Hay un montón de cosas Por ejemplo, de músicos como Spinetta Che, es lindo esto Sí Es de todo el día Está buenísimo ocupar la parada Sí, está buenísimo ocupar la parada Pero ¿Hay algunas combis, bondis o algo Que continúen con el evento? ¿O nos tenemos que mover por nuestra cuenta? Por lo que vi hay que moverse por su cuenta Pero la entrada es gratis Claro Bueno, está bueno O puede ser el que quiera Claro, eso iba a decir Elegís algunos ¿Qué sé yo? Casi solo para molestar a Lucas Y un poco a vos, Homero Sí Y no iba a traer Pero está la de Miley Y es mi esposa Yo no le puedo hacer Estar mi esposa ¿Esto es esposa Miley Cyrus? Es mi esposa ¿Te invitaste al casamiento? No, es que fue algo muy íntimo Fue muy íntimo Para muchos amigos Muy amigos La Limbo Pop Es mi esposa dijo así como Es mi esposa Pregúntele Miley Mila Que excelente Que excelente Perfecto Fiesta temática de Miley ¿Cuánto es tu esposa? Desde mis 18 Porque tuvimos un tema ahí Tuvimos un tema ¿Qué? ¿Con Miley o Miley? No Creo que dijo Miley en mi esposo No dijo Miley en mi esposo Miley en mi esposo dijo Hay una gran diferencia Entre Miley y Miley Gran No chicos por favor Miley, Miley y Cyrus Claro Desde mis 18 Pero tuvieron un tema ¿Qué significa? No bueno Que no quedaba bien Que nos casemos Pues yo Estuve ahí entre los 17 y 18 Viste Ya le quedaba Ah Estabias menor Claro Entonces pues digamos Que es a partir de los 18 De los 18 No le cuentes a nadie Esto que te estoy diciendo Esto queda acá Esto queda acá Por favor Quería saber más de la relación Bien Podemos ir a la vista temática Aunque sea Sí, sí Le van a hacer una fiesta temática El sábado En Limbo Pop Mil pesos la entrada Club Paraguay Córdoba Muy bien Buen club Club Paraguay Arranca 23 59 Muy bien Bien cuando ponen esos números Bien cuando ponen Los números que nos ayudan A todos ubicarnos Los amo Tiene algo de Miley en el pelo No, pará 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 Por Dios Que no le hables de su marida De esa forma Pero Marido ¿Cómo vas a comparar A Miley Cyrus con Miley? Qué potencia viejo Que tiene Miley Cyrus Qué potencia Aparte el pelo Ah Todo 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 Ella es impecable Realmente es lo mejor De todas las que está diciendo Sí, perdón Vamos, vamos con otra Perdón Perdón, perdón Voy rápido Voy rápido Es la esposa Vamos Es mi esposa Perdón Festi Basado O sea es un festival Que se llama Basado Sábado 17 Va a haber reggaetón Hip hop Medio si te copas Esa movida Es re por acá También artistas No muy conocidos Para ir a descubrirlos En Pes Volcán Arranca a las 9 de la noche Hasta las 4 de la mañana O sea muy Muy largo Bien Hasta ahora ningún flyer Dice perreo Bien Estás esperándose bien No estamos bien Estamos bien Como que pasó de moda capaz Él odia decir perreo Porque para él no es perreo No les creo cuando todos los flyers dicen perreo Había uno que decía rock y perreo Decía chicos No hace falta poner la palabra Porque si ¿Entendés? Rock, cocina y perreo No puedo comer, perrear y rockear Sería excelente ¿Cuándo como? Si yo entro a una de esas fiestas Y no están todos moviendo el culo Todos No es una fiesta de perreo No lo era Bueno entonces Va a haber un flash day de tatu Ah ¿Se tatuaron alguna vez? En una circunstancia así No, no me tatué directamente ¿Vos homero? ¿Vos te tatuaste flash? No No se tatuó Bueno ¿Vos sí? ¿Vos entro a una fiesta? No, no Pero creo que lo haría Sí 700 pesos la entrada Sale Muy barato Buen precio Última data de Córdoba Festival Friend Es el miércoles 21 de septiembre Porque es flan del día de la primavera Uy, primavera griega Primavera griega Pero es para bailar Para el no perreo de Homero Bien Sale mil pesos la entrada Es para más 16 en espacio glow Arranca a las 9 de la noche Y anda a saber cuándo termina Perdón, ¿en Crudeleje? ¿En Crudeleje? ¿En Crudeleje Córdoba? Sí ¿Está en un evento en Crudeleje? Bueno, sí Primavera griega en Crudeleje Córdoba Es lo más cerca que tenemos de una Grecia, ¿no? No, no Crudeleje es al lado de San Marcos Sierras Pero Crudeleje es ¿Es chiquito? No solo es chiquito Es un lugar que No sé cómo explicarlo No tiene movimiento cultural En absoluto Pero capaz Entonces está buenísimo Me llama mucho la atención Que sea en Crudeleje Linda ciudad de Crudeleje Muy linda Tiene un río hermoso Todo Marique, maravilloso Entonces va bárbaro Con la primavera griega Yo siento que es como Se pusieron ahí medio Atenas La movida Me gustó Andás a ver cómo es Bueno Vamos con entonces Brandi es una máquina de criticar Loco Brandi está Toma mucha mateína Estás como con mala energía Estás como con mala energía Hermano No solamente Que le seguro Se toma un té de Brandi Sí, toma un té de Brandi Estás con mala energía Hermano Sí, mal Transmitís una vibra No manifestaste hoy Un tío de la tanda, eh Uy no, para que nos manda Esa es su forma de censurarnos ¿Qué más tenemos, Mila? Bueno, Santa Fe Bien, cerramos Córdoba Vamos a Santa Fe Sí Un evento de cumbia y boleros Pareció espectacular Nunca traje nada de boleros Van a tocar Satélite del Sur Y la esencia de la cumbia Distrito 7 Mil pesos la entrada Sábado 17 Están mirando eso, eh Están poniendo una guita De flyer bárbara Muy bueno Lindo Se han vuelto expertos ¿Te gustan los boleros? Los boleros son como Canciones románticas Sí, es medio esto Que vamos a escuchar En este momento A ver Creo que sí me gustan Claro, claro Bien Esta secuencia Igual, bueno Bolero y cumbia Bolero y cumbia Bien Última data de Santa Fe Algo que voy a pronunciar mal Seguramente E-A-N-P No sé si es I-A-N-P O qué Next Es una fiesta Más 18 Es electrónica 1500 pesos de entrada Varios DJs ¿Me aprobas esto, Ale Brandi? Domingo 18 Es esto Arranca Es esta onda Que estamos escuchando Es esto Es esto ¿Qué es esto? Un minimal Clappy Technic ¿Qué es esto? ¿Está bien? Me gusta, me gusta ¿Sabés por qué? Pará, porque busqué Busqué que el DJ Haga Progresi ¿Ves lo que le gustaba o no? Ah, esto Sí le gusta el Progresi Lo busqué Busqué que el DJ haga eso Mirá Está muy bien Mirá lo que te trae la pila No, sí Yo lo doy todo Yo lo doy todo Qué buena gente Mira Mira, sí Yo hago mi laburo re bien Sí, señor ¿Esto es el domingo a la tarde o no? Es el domingo ¿Santa Fe? Santa Fe Sí Sí Ay, de cuándo orí, ¿no? Asterete, ¿no? Asterete, asterol Bueno Sí Y voy a terminar en Tierra del Fuego Que creo que nunca traje algo de Tierra del Fuego Que es Fiesta Flower Power Edición Pride Tiene un dress code Que es hippie chic Es más 18 Es más 18 el sábado Mil pesos la entrada Es cachengue, reggaetón, pop Arranca 23, 50 Ay, perreo Qué hermoso Ay, perreo Ay, perreo, pero Ay, perreo hippie ¿En dónde está? ¿En dónde es? Es en Míkonos Bar Míkonos Bar ¿Pero en qué ciudad me perdiste? Es en Tierra del Fuego Ah Pero no sé qué Acá me lejos, pero sí Míkonos Bar Mirá, la Flower Power Bueno Cubriste Cubriste todo el país Todo el ispa, ¿eh? Completo ¿Lo diste todo? No, no estoy acostumbrada ¿Qué trajiste? ¿10? 10 Wow Increíble De acá para arriba No De acá para abajo Lo único malo de hacer las cosas muy bien Es que pones una vara Una muy buena Una más o menos mala Muy buena y así Sí Gracias, Mila Arroba Mila Flos Con su Agenda Cultural Nos culturizó, nos educó Sí, lo di todo Y lo dio todo Con 10 eventos Es cultural Y es una agenda Es cultural Y es una agenda Es la agenda cultural Y la agradecerás Porque el fin de El fin de El fin de Te va a alegrar Muchísimas gracias Gorterix Mil opciones En un solo lugar Vos elegís Un programa arriesgado Arriesgamela toda Yo me pongo así Me la arriesgas Mamma mía Un programa Confuso Pero por ahora Un programa confirmado Estás en Queridos humanos Con Homero Rulo Y el flaco Hasta las 16 Por Porterix.com Abrazito Momento del baile Momento del dancing De los dancing moves De los prohibiditos Están cargados Nuestros bailarines Totalmente cargados Están cargados De arte De creatividad De emociones Para expresar Con su cuerpo ¿No es cierto? Hola Romero ¿Nos escuchás? Sí Sí, sí Están en el dancing floor Estamos absolutamente listos Pongan Hagan el bailecito Que quieran hacer Para ser elegidos O sea Para el momento De la elección Ahí está Ah, no, no, no Quieto no Quieto no, Lucas Movete Está re cebapintos A mí me gusta mucho Ese movimiento Hay algo como Chubby En tu cuerpo Hay algo que es como Una especie de bubalú Hecho hombre Ese, sí Si te pones Un poco más benevolente Es un formato Medio osito Es medio osito A mí me parecía Más benevolente El El bubalú A ver Meteme uno de esos Movimientos bubaleros Ahí está Ahí te sirve Lo he apagado el mic Lo bueno es que Seré elegido de todas formas Porque hay solo dos participantes Así que Alguno me va a tener que escoger En realidad Se nos acaba de caer uno Así que 1140 4196 Se cayó Se cayó por la escalera Tenía el celular en la mano Y está mal En este momento Está en estado crítico Para pedir el link De Zoom Los conectamos por Zoom Y salen al aire Al baile loco Mímica Atendemos al primero Mientras tanto Hola Hola reina Hola ¿Cómo va? Muy bien ¿Yo soy yo? Ah Hola ¿Cómo va? ¿Yo soy yo? ¿Cuenta? Mí no Para mí que no La gracia era decir Yo soy yo Al principio de todo ¿O no? ¿Cómo es tu nombre? Lucila Lucila ¿De dónde? De Villaluro Lucila ¿Cómo te llevas vos Con el baile? Me defiendo Me defiendo es Me defiendo Pero no hay que defenderse nadie O sea nadie te ataca Bueno Soy psicóloga Ya pienso que me están Diciendo cosas Entre líneas Si yo te diera Una Por ejemplo Un animal Para bailar ¿Podrías bailarlo? Sí ¿Cómo es el baile del león? Tengo que bailarlo ahora Pero Tiene que bailar Sí Sí Pero digo Para saber que tanto Se ve Como para hinchar las pelotas Como para molestar Como para molestar No estás obligada a hacerlo Claramente ¿No? Eso está clarísimo Para que lo hizo un poco El baile del león Es perfecto Le sumo a un Ulrich Sumo a un Ulrich El que había perdido Por el sol Yo soy yo Tardío Ahora lo tiene Por hacer el baile del león Eh Lu ¿Sos psicóloga? Psicóloga ¿Privada O en hospital O ambas? Eh Particular Sí Privada Digamos Hablemos del tema Secreto Profesional Ah No, no puedo decir Nada Soy el secreto profesional De los pacientes Nada Nunca en una noche De borrachera Con tus amigas Decís Tengo un paciente Que sueña con Sueña con lluvia de pescados Nunca jamás Y Los amigos de borrachera Son colegas Sí Se puede Ah, sí Se puede ¿En serio? ¿Entre psicólogos se puede? No sabía nada de esto Claro Sí, entre psicólogos Sí Mirá No, no sabía Boludo ¿En serio se puede? Se puede O sea, ¿qué? Para consultar Para ver qué onda Claro Revisá, che Tengo este caso ¿Qué te parece? ¿Qué escuchás? Mirá que interesante Y entre ¿Tenés varios amigos Y amigas colegas? Sí ¿Y hay alguno que la rompa? Todas Y que digas Uh, este o esta Es como Es el capo O la capa del grupo O vos A vos sos vos Todos un poco Es muy horizontal la cosa Razón No, no Hay alguno que sí la rompe Che Que en esta le diste en el clavo Me tiraste esta Fui por ahí Y Y fue bien Salió algo Algo interesante en la sesión Con él Ok Eh, ¿empieza a bailar? Ya está Ya te hemos enganchado A tu contrincante, Lu Bancame un segundito Entonces Que lo vamos a atender Hola Ah Ah, pará, pará Que todavía no tiene audio conectado Capaz que está muteada ella Desde la compu O algo por el estilo Ahí te estamos viendo Una onda Pero una onda Que no puede más ¿Cómo esta persona? No es conductora Acá en Vorterix Dice que sí Ella responde que sí Cuando le digo que tiene onda Hola A ver Está acá de Constanza Se llama Constanza ¿Hola? Ay, no No la podemos escuchar ¿Por qué será? ¿No tenés en mute Coni ahí dentro del Zoom? Fijate si no está muteado Si no está tachado Tu microfonito O algo por el estilo Ah, está conectando El audio de Zoom A ver Bancamos Sí, sí, sí Totalmente Ahí estás Ahí estás Constanza ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola, mi reina ¿En qué andás? Ok ¿Me escuchás ahora, querido? Te escucho, querida Ahora te escucho bárbaro Se te escucha bárbaro Y se te ve mejor todavía ¿Cómo estás? Espera Bien Peinando flequillo A ver A ver Cómo se peina flequillo Está como Medio lenta La cosa, ¿no? ¿Hay un delay? ¿O algo por el estilo? ¿O ¿Qué será? Conectamos todo Bien Todo bien Tenemos todo Ah, no, bueno Bien Bien Todo bien No puede llegar tan tarde Vamos con Ludmila Ludmi Ludmila o Lucila, perdón Lucila, Lucila Lucila, Lucila Lucila ¿A quién elegís De los dos participantes? Calculo de Constanza Vamos a tener que cambiarla O mejorar la conectividad Porque si no No vamos a poder No vamos a poder elegir Nada Tenía toda la onda Pero Y vamos con La Tamcha Elige a la Tamcha Casi siempre elegida Primera a la Tamcha Pero no así No así la más victoriosa Es la más talentosa Sin duda Pero Pero es como Que tal vez a veces Tira mucha magia No ganás Pero no sos la más ganadora No soy la más ganadora Creo Sos siempre la más elegida Eso seguro Gracias O sea, la más querida por la gente En cuanto a dancing Claro Bueno Vamos con No sé si puedo bailar con él Ahora tengo como una cosa acá Como una energía que no Ay, te tiré más energía No, no Yo quería incentivarte Para que la rompas todo Para que hoy ganes Voy a ganar Era la idea Voy a ganar Me incentivaron Claro Esa era la idea Sí Escuchame una cosa Ya vamos a elegir entonces Vamos a elegir el baile Vamos a empezar a bailar ¿No es cierto? Voy entonces a buscar mi tacho De figuritas De cositas Arranca eligiendo la Tamcha Para hacer el primer baile Para Lucila Perdón Nosotros seguimos esperando Poder conectar a otro participante Por Zoom Pidan Por WhatsApp Pidan el link A ver Creo que hay queja con la producción Por suerte yo no soy la producción Hay queja Hay queja Hay queja porque Sí Está perfecto Es invailable Sí Sí, está bien Uy, uy, uy No, no, pero está bien Es una palabra muy conocida Pará que se la voy a llevar Al conductor del show A ver Eh, Homero Sí Chiquiame esto ¿Dónde estás? Acá estoy Siempre estoy Siempre estás, eh Sí No es difícil Se baila Se baila Recordemos que esta Que esta gran mujer bailó dólar Y lo pudieron Y lo pudieron adivinar Recordemos que esta señora Una vez bailó Arco y flecha Y lo adivinaron Bailó elementos Bailó bota Bailó bota Ah, yo bailé pulpo Y no, igual perdí en pulpo En pulpo no lo agarró nadie Eh, bueno Arrancamos Eh, Lucila Lucila, tenés que estar atenta ¿Estás ahí? Sí, sí, sí Voy atenta Bueno Tenés tres oportunidades Para arriesgar Que es el baile Tenés 30 segundos de baile Nos prometemos Tancha No colgarnos Viendo cómo bailás Porque en general Nos pasa eso Eh, y escúchame Tenés tres para arriesgar Pero yo te recomiendo Que esperes que desarrolle Un poquito No, no en los primeros movimientos Ya arriesgar Porque ya perdés una Si a la primera Lo adivinás Tenés tres Ulrich Y a mí no me ponen Si a la segunda Lo adivinás Tenés dos Ulrich Si a la tercera Lo adivinás Tenés un Ulrich Si después de la tercera Lo adivinás Perdiste Hay pistas en el medio ¿Quién pregunta A mí no me ponen? Perdón Hay alguien conectado Todavía que no No, no, no Entró Entró medio de casualidad Vamos, dale Baila Tamcha Lucila Tenés que prestar atención Y tenés que arriesgar Vamos con el Cuenta Tres Dos Uno Báilelo Con Mimica Y aquí tenemos A la campeona Oh, Constanza Constanza La campeona Está tirando Algunos Algunos movimientos Clásicos Este es el que usó En la final norteamericana Soy Tony ¿Qué es lo que está haciendo Con los brazos? Nada No ¿Qué tiene? Tiene maldad Oh, y tiene unos cuernos Tienes que empezar a arriesgar Una cabra Una cabra no es Incorrecto Vamos Pero parecido a una cabra Se relaciona Un toro No es un toro Y no se relaciona Última Última Arriesga Pista No hay pista Un demonio Lo dijo antes De que yo diga tiempo Así que tiene un Ulrich Adivinó demonio Muy al final Adivinó muy al final Un demonio Bien, entró Hay que guiarse por el corazón No estaba relacionado Cabra y demonio Pero bueno Estaba muy relacionado Hacen como unos sacrificios Con cabras No, estaba muy bien Porque yo soy de las cuernitos Había cuernos seguro No sé Claro, cuernos hay Y sí Ay, el arte no se explica El arte no se explica Ale, hablame un segundo ¿En qué situación está la nave? No, la nave está Empezándose ¿En qué sentido? Para qué lado Para salir con la segunda participante ¿Puedo hablar con la segunda? ¿Es Constanza? No No es Con Coti no pudimos No pudimos lograrlo Con eso Está muy complicado Constanza, te pedimos mil disculpas Te amamos Llama de nuevo otro día, porfa Está del otro lado Otra persona Hola Hola Yo soy Johnny en pedo Hola Yo soy yo Ay, te olvidaste Fer Fernanda, ¿no? Sí Fer, me mostrás un poco tu alrededor Es hermoso ¿Dónde estás? Sí, estoy en una granja Estaba trabajando Y me anoté ahí Depende Ay, boluda Soy muy, muy, muy curioso No puedo con mi curiosidad Como que trabajas en una granja Contando marihuana ¿En serio? ¿En dónde estás? Sí En Oregon Soy la primera La primera que ganó El baile No con Mímica Y ahora Pero no llamaste La granja de marihuana Esto es mucho más interesante Sí Escuchame No, estaba en la granja Estaba en la granja De mi novio Que él cultiva vegetales Nada que ver Él cultiva Pero ahora estás en la de marihuana O en la de vegetales Marihuana, marihuana Qué bonito Oregon ¿Se puede ver algo? ¿Se puede llegar a ver algo? ¿O no se puede? ¿No te dejan? ¿No está permitido? Ah, no sé Si me da el wifi A ver Ese es el problema Ah, esto es impresionante Pero Acá Tengo los dedos llenos de hash ¿Tengo los dedos llenos de hash? Dice Re tranqui Re tranqui ella Tengo los dedos llenos de hash Se me pegó el teléfono A la mano Tenés que sacudir A la mano así Para sacarte el teléfono De la mano después ¿No? ¿Cómo es la cosa? ¿Usan uniformes completos? ¿Usan Usan Ahí está Mirá Mirá Luki Amigo Vamos a ir a la chala Escuchame ¿Usan trajes? ¿Usan guantes? No Guantes Por ahí Pero es medio incómodo Porque como que Se te llena de hash Y no podés Como agarrar los pollos bien Entonces Después ropa Que esta se quema Después se tira Se tira A la mierda Porque no Se quema y se fuma Escuchame ¿No necesitarán un asistente algún día? Pues yo estoy para dejar todo esto Irme a Oregon A cortar como yo Sí Pasa que ahora no No rinde mucho No rinde mucho A contratar gente Están pagando muy poco Entonces como que ya Son muchas horas Para hacer un pound Una libra Y como que ya No rinde tanto Hablame Ale Hablame Vos decís que ya participó Y ya ganó Entonces que no Y no vale Que hay mucha gente Esperando para participar No vale No Alejandro Si no lo decía Yo no me acordaba Pero si lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Te mando un beso grande Ah maldito Bueno Palá Una cosa Sí una cosa Antes de irme Dale En noviembre En noviembre voy para Buenos Aires Le quiero llevar unos regalitos canaditos Obvio Siempre bienvenida Siempre aquí La gente que nos escuche Nos quiere A la ganadora Ahí nos gustó Es la ganadora Tenemos una ganadora Ritjoto Y Homer ¿Qué? Soy muy amiga De Emi Martos Y siempre Gracias a ella escucho este programa Así que Nada Una gran amiga mía De Emi Que también anda por allá Ah no Ahora está en Europa Ahora está en Europa No está en España Qué mía me dan Esa gente que anda dando vuelta por el mundo Chau 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 Tenemos que seguir con el juego Dale Tendemos a la segunda participante Hola Ah no Ah bueno Pero te hiciste el canchilo Sacala 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 Y ahora qué hago yo Hablo o no Hago stand up Y listo No 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 Por favor no Por favor no 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 Stand up no Stand up no Stand up no Charlemos de cualquier otra cosa A mí me parece que es el momento del stand up No Homero por favor no No lo hagas Como viste cuando le estás despilando los huevos a tu tío No Y estornuda Y estornuda ¿No les pasó? Que estás friando la miranese Haces play Te tirás todo el aceite en la cara No no por favor Eh Hola Hola Holis Ay al fin Yo soy yo eh Ya llegué tarde me parece Todo bien Está todo bien Está bien Llegate tarde obvio Pero Pero escúchame Eh Eso es un arete gigante Sí Ay me da mucha impresión a mí Es de los que te abren toda la oreja Sí mirá Ay 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 no Ay no Ay no Ay no Sorprendían con cualquier boludeo Me parecen viejas Viste Son viejes Somos viejos Ay no querido Escuchá ¿Cómo es tu nombre? Marco Marco ¿Soy yo? Marco Marco Pinta Marco Pinta Es que me dieron el nombre Mark Paint Ah Porque Pinta Porque el día que dábamos nombre Pero te sacaste Mark Paint Bueno pará estamos rejugados de tiempo Vamos Te tocó Luqui para bailar lamentablemente Ay lo lamento mucho Marquito Saca papelito Lucas Lo lamento mucho Marquito Vamos a hacer lo mejor posible Revuelvo de abajo Revuelvo de abajo Y me acuerdo de Sofovich Lu no pierdas tu estilo Tu chubby style Luqui No No pierdas tu chubby style Este es terrible Este es imposible A ver No no es imposible nunca Es imposible Me lo traes Tamcha para ver si Fácil Fácil Ok A ver Chávez Presta atención Presta atención Estoy 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 Dale Baila Luqui En Tres Muy fácil Dos Uno Báilelo con Mímica Oye ese chubby style Este es mi campeón de la Panamericana Que se acuerda Soy Tony ¿Qué está haciendo? Está mirando del cielo No lo sabremos nunca Quedan 15 segundos Vamos Marco Arriesga ¿Qué es lo que está haciendo? En el su chubby style bailarín Está mirando al cielo ¿Qué hace? No me sale la palabra ¿Qué es lo que está haciendo? Cinco Cuatro Ateres Dos Uno No me va a salir Deja de mezclar Lamentablemente no lo pudimos adivinar Era astrónomo La palabra que no me salía Era fácil Estaba mirando el cielo y anotando en un cuaderno No había mucho más que hacer para Luqui Sinceramente Gracias por la comprensión Y lo hizo bien Lucila Vamos con el segundo baile Baila Tamara Saca papelito Perfecto Uf Canchera como ella son Está ganando 1 a 0 Tamara Fácil Tancha Muy fácil Muy fácil Y es perdón Lucila hizo Hizo un baile de un león Y se ganó un un rich extra O sea que va 2 a 0 Viene muy de paliza la cosa Marquitos vamos arriba Vamos arriba Vamos Sí lo remontamos Vamos Baila Tamcha En 3, 2, 1 Báilalo con Mímica Y aquí está la campeona panamericana de 2021 Está haciendo uno de sus movimientos Esta canchera Los sombritos siempre los tiene como aparte Yo soy Tony ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos Arriesga 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 ¿Qué hace? Ay la está complicando mucho Tiempo Recuerden que son 30 segundos el baile nada más Tienen que empezar a arriesgar a los 5 segundos Tienen que empezar a arriesgar a los 10 segundos Era fácil Era fácil Pero yo creo que acá hiciste Te descontrolaste un poco ¿Por qué? Te descontrolaste un poco ¿Esto qué es para ustedes? Tenía manos moverse Ah, no las ven Tiraste tijeras como para todos lados Para arriba Claro Para abajo Es un baile Báilelo con Mímica Señores Sí, sí Peluquero era Había tijeras Era una peluquera Claro No se veían los deditos Que hacían tijeras No veían los dedos Y yo creo que la campeona panamericana del 2021 Tiró mucho freestyle en esta Y bueno Pero yo no estaba haciendo así con la cosa Peluquera era Entonces esto va igual 2 a 0 Marco Pinta Te fallé Lu Te fallé Sí Marquitos Marquitos Esta es nuestra posibilidad Nos dejaron Nos dieron Se hicieron un gol en contra Revolvé de abajo Si te vemos bien el culo Revolvé de abajo Dale que te quiero ver bien el culo Revolvé bien de abajo Si te vemos el culo Pibe Uy, uy, uy Quejas No, no ¿Quéjas? ¿Cómo va a decir eso? ¿Hay quejas? ¿Qué está pasando? Buenísimo ¿Por qué? ¿Qué es esto? A ver si la complicás Luqui A ver ¿Qué es esto? Es Es imposible Es una acción No, no, no Sin pista Sin pista Sin pista Claro Sin pista Dale, Tam Una vez Sin pista, dale ¡Baila, Lucas! Báilelo con Mímica ¿Qué hace? Oh Lavar ¿Lavar? ¿Qué es lo que está lavando? ¿Qué está lavando? Lavar ropa Lavar ropa, correcto Bueno, bueno, bueno Pero eso se paraba acá Y ya estaba hecho Para mí son dos puntos Déjenme decirle Que son dos puntos Me aparence de mi colega Porque primero dijo Lavar Primero fue arriesgado Primero dijo Lavar Dos puntos Esto va Esto va dos a dos Dos a dos Dos a dos Marquito Empatamos al final, eh Vamos, vamos Ahora le damos vuelta Ahora le damos vuelta Baila, Tancho No, no arriesgues A lo pago Pero mandale Porque son 30 segundos Voy a sacarlo Va Oh, qué difícil La puta madre Muy bien Este es difícil de verdad Me parece Marquitos Dios está Dios está de nuestro lado Bro, él le tocó una difícil Vamos, vamos, vamos Es nuestro día Oh, es muy difícil Esta sí que va a ser difícil Para la campeona latinoamericana Baila en Tres A dos Uno Báilalo con Mimica Tabana Tenderman Empieza en un esqueleto invertido Un flip-flop Perfecto Impresionante El baguilón Es lo que está haciendo Asustarse Incorrecto Arriesga Miedo ¿Qué hace? Convulsionar No es convulsionar Incorrecto Arriesga por tercera vez No es marearse Incorrecto Una pista No, fue muy difícil Esta fue muy difícil Ni una pista Ni una pista No gana y si no empatan Y termina el empate Marquitos Están enojados Y esto es nuestra oportunidad En nuestro momento En nuestro momento ¡Uy! No des ninguna pista, Omer A ver Esperá que me dejaron No voy a dar pista No soy yo, es Tony el que da las pistas No sé cuál era la palabra Todo esto Pará No Me sobran Me sobran puntos O sea, estoy como para usar un objeto O no hace falta Lula La que bailé Era ovni Ah, ovni era Era ovni, claro Ella hacía el plato volador Volando Y la persona mirándolo ahí Asustándose Pero era muy difícil realmente Baila Lucas En Tres Dos Uno Báilelo con Mímica Y ahora sí, Chubi Chubi Que empieza con algunos movimientos cruzados Perfecto El Downtown No sabemos qué está haciendo Y cero Incorrecto Arriesga más Arriesga más Vamos Amasar Amasar es correcto Tenemos un ganador Impresionante que lo haya hecho Tan rápido Era muy fácil Realmente muy fácil Ha ganado entonces Bueno, bueno, bueno Marco Pinta Te llevas las entradas Para el espectáculo Marco Pinta Con el invita crítico Los pasajes Yo soy Tony Y esto fue Un Báilelo con Mímica Queridos humanos La distancia entre la Tierra y la Luna Es de 384.400 kilómetros Serían aproximadamente unos 926 viajes Buenos Aires Mar del Plata En auto Sin poder parar En Atalaya En Atalaya Queridos humanos Hasta las 16 Por Porterix Queridos humanos No es malo tener una ilusión Lo malo es ilusionarse Queridos humanos De 13 a 16 Por Porterix Inti querido de mi corazón De mi alma Gracias por haber traído de nuevo a La Foquita La verdad es que Por una cuestión de horario Desde ya te pedimos disculpas al aire Directamente Pero por favor No queremos hacerle perder tiempo a tu columna Porque la información Y ahora más que nada Con la cantidad de incendios y humo que hay No le queremos robar ni 40 segundos Así que Si estás de acuerdo Arranquemos ya con la data ¿Qué novedades hay respecto? O sea, mundo de incendios Venimos hablando hace Años, te diría Venimos hablando hace años Está muy complicada la situación El fin de semana en Rosario Lunes, martes Fue insoportable Mi queridísimo amigo Pepe Con quien me he aventurado en la noche En Porterix cuando era el teatro Ah, mirá Y hemos saqueado Pepe Fiestas Algunas cuestiones aquí Me dijo Es como cuando vivía en Beijing Los números de contaminación Están parecidos a cuando veía A cuando vivía en Beijing Recordemos En Beijing no se ve el cielo Claro O sea, hay pantallas con el cielo Porque ya se sabe que no ves el cielo No tampoco No sabía ese dato Muchos días Hay pantallas Tipo Vas al obelisco Y en lugar de que diga McDonald's Dice El cielo Está el cielo Ahí como Eh, mirá Salió el cielo Un recuerdo Un recuerdo Para recordar un poquito Y la gente ahí anda con barbijo Máscara De hecho Ayer me Compartí en mi Instagram Una cosa que Me dio impresión Compartir Sí Que es del Ministerio de Salud Que son ya Recomendaciones Frente a la exposición de humo O sea, estamos viviendo En una locura tal Que dice ¿Qué hacer si vivís en una zona Afectada por el humo? Colocá trapos Toallas Enrolladas debajo de puertas y ventanas Para evitar el ingreso de humo En caso de tener que realizar talidades en el exterior Usar máscaras o barbijos Evitar las actividades recreativas y deportivas al aire libre En caso de tener aire acondicionado Encenderlo y mantener el filtro limpio Para mejorar la calidad de aire Claro, si podés no respires Claro Es tratar de respirar poquito Manejar con precaución debido a la reducción de visibilidad Bueno, y ante cualquier duda Acercate al centro de salud más cercano Es una locura Sí, que nosotros vivimos la semana pasada Así como en una dosis muy muy pequeña Que igual es un garrón Sí, que no Sí, sí Pero sí Se reportaron accidentes Muchos más de los que suele haber Por ejemplo Y esto es por la reducción de visibilidad Sobre todo en lo que es la ruta Claro Todo lo que Digamos, cada vez que hay que cruzar No se ve básicamente Y los autos van con toda Pero bueno En definitiva Estamos en esta situación de control de daños ¿No? Es decir Esto es muy común en ciudades como México Bueno, en China Sí Pero Ahí la contaminación No es porque A 10 productores Se les ocurrió prender fuego Ajá En México, por ejemplo Porque es una depresión Entonces todo el smoke Que se genera En los autos y demás Que también está mal Pero tiene una envergadura Del problema muy distinta Digamos, ahí a la gente Hay que decirle Che, no manejen más Es mucho más complicado Que ir y meter en cana Lo mismo que pasa en Santiago Que es una olla natural Rodeada por mortaña Exacto Entonces el aire no No circula Claro, no es como acá en Buenos Aires O en el Río de la Plata Que nosotros tenemos mucha circulación de aire Claro Si nosotros viviésemos en una situación de olla O de depresión Probablemente tendríamos esos problemas en Buenos Aires Esto de tiempo Bien Pero Si Tenemos una gran noticia ¿Cuál? Me acaba de llegar un mensaje Me quiero hacer el fantine El real El fantine Ahora en tele están todos mirando el C Ya es lo mismo Esto que me acaba de llegar Es muy fuerte ¿Qué es? ¿Vos decís que va a contar lo de aire? Sí, por favor, contalo Ya El jueves 10 horas En el Congreso El jueves que viene En el Congreso Se va a tratar la ley de humedales En el Plenario de Comisiones Al fin, viejo Bien, viejo Aplaudimos algo que ya debería haber sucedido Bien Bueno, o sea Arranca por diputados Arranca por diputados Bien Es un golazo Plenario de Comisiones Es que se juntan todas las comisiones Eso es bueno Porque si no Es la resolución de tal comisión La resolución de tal Acá Todas juntas Bien Y es una Una gran, gran noticia Ahora Queda hacer fuerza para que Para que salga Para que se pruebe ahí Para que pase Ese plenario Bien Después tenemos noticias Tenemos noticias Europa Sí Sacó una ley Que Incita Y obliga A todas las empresas Que comercialicen productos En Europa A que se aseguren Que no se deforestó Ni se quemaron humedales En el medio Es decir Que no hubo Un cambio de uso del suelo En el medio Wow Bien Eso es muy fuerte Va a tener repercusiones acá Porque además Pone la obligación En las empresas Es decir No le dice Si bueno Si Argentina no informa nada Acá pasa No, no, no Acá está la empresa Pepito Que importa Hamburguesas O carne De no sé qué Bueno, a ver Rastreame de dónde salió Esta carne Eso implica un montón De cambios productivos Para todos los que quieran exportar a Europa Ah, o sea Es para los Para todo lo O sea Todo lo que los demás países Le quieran vender a Europa Van a tener que Digamos Atenerse a esta ley Claro La empresa que importe el producto Va a tener que decir Che, estoy seguro Que no Se deforestó Para este campo ganadero Para formar esta vaquita Bueno Y además Lo va a tener que poder comprobar Es decir Va a tener que tener trazabilidad Y la gente en Europa Que haya el mercado Va a poder escanear un QR No sé Meterse con un código O sea Que en teoría No sé Si vos quemaste un humedal acá Para poner 10 vacas Sí Y esa carne Después la vendés a Europa Ellos en teoría Van a decirte A ver el lote No, el lote Registra que tuvo un incendio O que este lote Estaba con árboles No sé qué Bien Exacto Todo de Unión Europea Dijiste Europa Sí, Europa O sea, la Unión Europea Wow Es un mercado gigantesco Del que nosotros dependemos mucho Para eso que Que después los macroeconomistas Se vuelven locos Diciendo Necesitamos dólares Necesitamos dólares Claro Bueno, deforestando No lo vamos a conseguir Bien, perfecto Bien Bien Recordemos Desde la ley de bosques Se perdieron 3.400.000 hectáreas De bosques nativos Bien El 75% Pasó en Santiago del Estero Formosa, Chaco y Salta Así que Esas provincias Esas provincias ¿Cuánto dije? 75% 75% Está bien Así que esas provincias Pónganse las pilas queridas Por favor Bien Bien Segunda Noticia Patagonia ¿Ubican la empresa Patagonia? Sí Hoy leímos algo Hoy leímos algo Que iba a destinar No entendimos la parte económica Sí, no entendimos mucho El chabón dijo ¿Saben qué? Sí Esta empresa no es más mía Y la donó a una fundación Que es tipo Patagonia No sé cuánto La donó a su propia fundación La donó a su propia fundación Pero Pero Bueno Es distinto igual Tener una empresa Recordemos Para los que no lo leyeron Entonces Patagonia Es una empresa que hace camperas Y equipo técnico Táctico Deportivo En general Con estrictas normas ambientales Tiene una remera Para apoyar el proyecto del Macatobiano Es una empresa que Dentro de las que Comillas Sí Es de las más serias En términos de política sustentable Tomaron esta decisión de Los dueños Es decir El tipo que tiene Sus varios años Y toda su familia Que eran los herederos Dijeron Che ¿Saben qué? La donamos a A la ONG Y ahora se va a encargar la ONG Y todas las ganancias De la empresa Que está evaluada En 3 mil millones de dólares Es decir No es poco Mucha plantación Es mucha guita Va a ir a acciones de conservación Que decía la ONG Wow La ONG ¿Es de Patagonia? Sí Pero igual La ONG tiene estatutos Tiene autoridades Digamos Capazón O sea El tipo dejó de decir Hago lo que yo quiero Y ahora lo va a decidir Un board Que está bien Sí, lo puso él Pero el día de mañana Puede estar en desacuerdo Digamos Bien O sea Y las ganancias O sea El chabón ya no va a ganar más Él con esa empresa Todo lo que empiece a generar la empresa A partir de ahora Se dona Me parece espectacular Y no solo eso Sino que cuando lo hizo Habló de otra forma de capitalismo Habló de que Por ejemplo De que no está funcionando Que la gente se haga rica A costa de sacar recursos De la naturaleza Mientras otros se empobrecen Si esos recursos En teoría son de todos O sea El tipo no solo hizo Una movida real Sino que Fue un statement político De decir Che, este tipo de sistema Así como está No funciona Necesitamos otro nuevo tipo De capitalismo Que también Es un contrapunto interesante No es que dice Que vuelva a la Unión Soviética Sino que dice Che, soy capitalista Pero esto así no está funcionando Claro, no es viable Y es que en realidad Es un poco lo que decimos siempre Que es que en algún momento Va a explotar todo Y no importa cuán capitalista Cuántas guitas tengan En algún momento Alguna guillotina Te va a... Escucha Me dan ganas de comprarme Una camperita a Patagonia Ahora mi rey Ey Se podrían copar 95 lucas salía Pasa que ahora hay que pedir La fundación Y es todo más burocrático Última Y la última Para terminar bien arriba Bastante arriba hoy Bien, bien Bastante arriba Para hacer un fin del mundo Fue muy alegre La verdad que Estuviste muy bien Nacieron dos cachorritos De yaguareté En los esteros de Liberá Esto es importante Porque nacieron en libertad Y ya son 12 los ejemplares Que están viviendo En completa libertad En el Parque Nacional Liberá Esto quiere decir Que se está reintroduciendo Con éxito esta especie Y eso está buenísimo Son muy lindos Súper mochi mochi Esperemos que no venga nadie A prender fuego ahí Como ya se prendió fuego Y que nos saque Todo el esfuerzo Que venimos haciendo Por favor Aquellos que tengan Un bidón de nafta Lo pueden dejar en su casita O se lo pueden meter bien En el orto ¿No? También Y prenderse fuego Esa es otra opción Son muy lindos Sí Además de Además de todo Lo importante que son Pero me pongo Me pongo medio estúpido Digo Realmente son lindos Y estos nacen siempre Como en libertad Eso es lo que dijiste Estos nacen Sí Pero no están introducidos Por ahí su madre Tal vez Están monitoreados Y venían habiendo nacimientos En cautiverio Ahora ya estamos empezando A presenciar nacimientos Mirá lo que da ya Es muy bello No, no, no Es muy bello Che, Inti Tengo que felicitarte Porque en 10 minutos Metiste todo Entró Y nos vamos felices La rompiste Nos educamos Aprendimos Nos informamos Y Mirá Justo fuimos De la campana No, no Esto es una cosa Un nivel acá Y es una cosa impecable Es increíble Cuando hay buenas noticias Es más fácil Sí, es verdad Nos recontrajuimos Yo en mi caso particular Me voy a dormir la siestita Y a contar guita No sé ustedes Voy a tomar sol Con protector Por favor ¿Qué? Con protector No sea boludo Sí, amigo Yo hoy me puse a la mañana Porque se me está secando mucho la piel Además Que ni siquiera es una cuestión de estética Es una cuestión de salud Exactamente Bueno, con este consejito Nos despedimos Gracias, Inti Gracias, Tamche Gracias a todos Gracias a todos Abracito Esta mañana